Buenas compañeros, pues nada, comenzamos con la siguiente, con la segunda edición de estas jornadas en colaboración con la ULED sobre el anarquismo en Colombia. Y a modo de introducción íbamos a hacer un breve repaso sobre las jornadas de ayer y para ello le cedo la palabra a los compañeros. Vale, perfecto. Muchas gracias compañeras y compañeros por la invitación a este espacio con la CNT Albacete y todas las individualidades y personas que nos están escuchando y viendo a través de las redes sociales, tanto de España como de Sudamérica. Bueno, nos gustaría también retomar lo que hicimos el día de ayer, que básicamente fue hacer un repaso histórico a través de toda la historia, valga la redundancia, del anarquismo en Colombia desde lo que serían finales del siglo XIX, en donde comentamos en un momento que el ICRC vino a Colombia, estuvo en la Sierra Nevada de Santa Marta, en donde hubo asociaciones de artesanos que estuvieron influenciadas por estas ideas anarquistas, en donde el liberalismo también leyó a Proudhon, más no lo reivindicó como una suerte de crítica a la propiedad, pero nada más. Luego también hablamos acerca de la Liga de Inquilinos de Barranquilla, que fue un movimiento en los años XX, del siglo XX, que agrupó a los inquilinos de diferentes lugares de esta ciudad portuaria. Allí nosotros estuvimos contando la fuerza que tuvo esta liga, pero cómo fue luego reprimida por parte de las fuerzas de seguridad y del alcalde de la ciudad de Barranquilla. También establecimos un punto muy importante y era cómo había condicionado el desarrollo político y social y económico el cauce del río Magdalena a lo largo del país, siendo uno de los afluentes más importantes de Colombia. Por otro lado, también mencionamos acerca de los diferentes grupos anarquistas, como Antorcha Libertaria, la Federación Libertaria del Atlántico, la Federación de Obreros, el Grupo Libertario de Santa Marta, y las diferentes publicaciones que hubo, como Pensamiento y Voluntad, o El Humanista en Cali. Y posterior a eso, pues llegamos ya a la parte de los veintes, en donde abordamos temas como la participación de Biófilo Banclasta, conocido anarquista colombiano, con su nombre original Vicente Liscano, que participó en diferentes actividades y acciones anarquistas, pero también, en dado momento, también apoyó a los liberales de Cipriano Castro en Venezuela, ¿sí? Estuvo preso en diferentes morras en Venezuela, en Colombia y en Europa, ¿sí? Se movió por toda Europa, conoció a Kropotkin, y posteriormente volvería a Colombia para morir en la región del Santander, de donde era natural, ¿sí? Y algunos aportes que también hicimos ayer fue acerca de la lógica bipartidista que atravesó la política colombiana, y cómo esta lógica se mantuvo desde prácticamente la conformación de la República, esto significó una serie de guerras civiles partidistas entre liberales y conservadores, y este fue el contexto político en el cual se movieron diferentes corrientes ideológicas, entre ellas el anarquismo, pero por supuesto también, y posteriormente el socialismo utópico, y luego el marxismo, ¿no? En el día de hoy, entonces, pues ya pasaremos a abordar lo que sería, a partir de los años 70, el anarquismo como tal, también haciendo como un breve repaso sobre los diferentes momentos históricos del conflicto armado, ya que es un contexto que condiciona, por supuesto, la vida de las trabajadoras y de la clase obrera y proletariana en Colombia. Así que, pues ahora les cedo la palabra a mi compañero Miguel, si quiere hacer algunas anotaciones puntuales sobre lo que vamos a hablar, y sin más, luego de esto, pues vamos en cuanto esté disponible nuestro compañero Julián, también vamos a comenzar entonces con una presentación de diapositivas, en donde pues les vamos a profundizar un poco más en la historia a partir de la década del 70, ¿sí? Entonces, Miguel, compañero, no sé si quieres sumar algo más a lo que he dicho. Listo, compañero, muchas gracias, muy buen resumen de lo que vimos ayer. Bueno, el día de hoy vamos a estar tratando algo que viene desde un contexto, desde el contexto del Frente Nacional, de lo cual hablamos ayer, que fue esta época de dos décadas, en la que el bipartidismo se turnó el poder como una pelota en un juego de fútbol, y excluyeron cualquier otra forma de expresión política o social. A causa de esto, a raíz de ello, surgieron grupos radicales, marginados, ya que pues no se admitía ningún tipo de libertad en cuanto a los partidos hegemónicos. Entonces, pues vamos a ver las consecuencias que tuvo esto. El día de hoy vamos a estar dando un breve análisis sobre estos muy importantes movimientos que se dieron, tanto armados como civiles, y pues nos va a ayudar a comprender un poco el contexto de la historia colombiana en ese entonces, y cómo ha influido incluso hasta nuestros días, porque muchas de esas problemáticas se viven actualmente hoy, y son consecuencia de las políticas tomadas en esos años, y los movimientos sociales también tomados en esos años, y las iniciativas populares. También vamos a dar como un recuento de los movimientos anarquistas en las últimas tres décadas, tres o cuatro décadas, aunque fue un poco difuso, un poco invisibilizado, no se dio tanto, no estuvo a la vanguardia como en otras ocasiones, y pues también vamos a exaltar pues aspectos importantes, y como unas reflexiones, al final vamos a estar haciendo reflexiones y pues críticas que nos permitan cómo fijar un horizonte para una unidad anarquista consolidada, y pues para poder generar espacios que nuevamente nos permitan pues estar a la vanguardia. El compañero Julián acaba de entrar a la sala, no sé si nos quiere empezar a compartir las diapositivas para iniciar con el primer punto. Bienvenido compañero Julián. Hola, muchas gracias. Ya mismo las pongo a todos a andar. Listo, muchísimas gracias. Entonces, pues el primer punto con el que vamos a dar inicio, se trata pues de la década de los 70. Ayer finalizamos más o menos como por la problemática de los 60, lo que ocurrió anteriormente a estos días, y pues hoy vamos a empezar con la década de los 70, el paro nacional del 77, que fue una movilización popular urbana, y en general de la nación, pues que no tuvo precedentes, fue muy buena, fue en cuestión de organización y cosas, y esto fue, no tuvo antecedentes. Entonces vamos a observar los antecedentes y consecuencias de este momento histórico tan importante para la sociedad colombiana. Entonces, ya están por acá las diapositivas. Listo, esa es la primera, ¿sí? Listo, década de los 70, excelente. Bueno, entonces para empezar, podemos decir que el creciente inconformismo entre los sectores populares que se desarrolló y fue creciendo como una bomba del tiempo en el marco de los 20 años del Frente Nacional, terminaría estallando en una de las huelgas generales más impactantes y trascendentes de la historia colombiana. En lo social hubo un fuerte crecimiento de las luchas sociales y populares alrededor de esta década, fomentadas por una gran inflación que en el periodo del 74 y 75 alcanzó el 17, más casi el 18%, y castigó fuertemente el salario real de los trabajadores y las trabajadoras, quienes recibían en ese año un salario mínimo equivalente a la mitad de lo que ganaban seis años antes, es decir, un retroceso. Y así, pues, en el sector obrero se fue presentando durante 1975 una cifra récord en la historia reciente del país en la cantidad, en cuanto a la cantidad, la extensión y duración de las luchas obreras. La más alta de la década de los 70, con más de 125 huelgas, con una participación promedio de 400 trabajadores y trabajadoras cada una, consiguieron casi 3.500 jornadas no laboradas en el año. Entre 1974 y el 75 se presentaron huelgas entre los trabajadores y trabajadoras de las empresas de aluminio canadiense, entre otras, Cemento del Valle, El Espacio, Tapas La Libertad, Banco Ganadero y Banco Popular, El Círculo de Electores, Sofasa Renault y Tejidos Única. Entre otras, al mismo tiempo que se desarrollaban esas instituciones públicas, como el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el Instituto Colombiano para la Reforma Agraria, INCORA, el Instituto Colombiano del Seguro Social o ICSS, la Universidad del Valle y también, pues, paros cortos y escalonados del Magisterio Nacional entre varios movimientos sociales de esa época bastante agitada. Se dan también conflictos laborales que, aunque no llegaban a la huelga, incluían una amplia gama de acciones directas en presión a la patronal. Así, pues, entre muchos otros, lo hicieron los trabajadores y trabajadoras del Cemento, los de las bodegas y almacenes de la Federación de Cafeteros y Ericsson Colombia, el Servicio Colombiano de Aprendizaje SENA, que funciona actualmente y tiene una larga historia de más de 50 años, y el Colegio de Universidades, Hospitales y Ministerios Públicos. Hay una resaltante huelga en este periodo que se trata de la huelga de ocupación y asamblea obrera. Es el conflicto laboral de abril de 1974 en tejidos única de Manizales, una presa de textiles. La base obrera nació como una propuesta política por construir una respuesta y una alternativa a la pregunta por qué una experiencia de lucha tan grandiosa como lo fue la huelga de los tejidos es prácticamente desconocida por amplios sectores del proletariado en Colombia y, pues, queremos darle como una visibilidad en este espacio, pues, en vista de lo central de este acontecimiento y en la definición del grupo de activistas que editaban esta publicación. Se hará una breve referencia a la experiencia y, pues, vamos a ver cómo a mediados de la década de los 70 la empresa de tejidos única, ya mencionada, en Manizales, ocupaba el tercer lugar en el orden de la producción nacional de textiles. Contaba con más de 1.350 trabajadores en su planta y mantenía una importante presencia en el poder político regional, ya que, por ejemplo, el pobre ese entonces alcalde de Medellín, Elías Arango Escobar, era accionista de la empresa. Para inicios de la década, el sindicato de los obreros y obreras de la empresa llamado Sintraúnica, que contaba con 750 afiliados, se convertía en uno de los motores de la movilización popular de la ciudad de Manizales y, en general, toda la región de Caldas, así como en uno de los fortines del llamado sindicalismo independiente. Este movimiento se separó primero de la Unión de Trabajadores de Colombia, que era de orientación, estuvimos hablando un poco de esta central, que es de orientación católica y conservadora, y luego de la Sindical de Trabajadores de Colombia, la CSTC, que está bajo la orientación del Partido Comunista. Y pues esto gracias a la influencia de una tradición obrera clasista que en la fábrica y pues el ingreso de estudiantes proletarizados, que militaban en organizaciones de distinta ideología. Su permanente apoyo a la lucha de los sectores obreros, así como en los campesinos y estudiantes destechados, llevaría al sindicato a constituirse en uno de los pilares del entramado de resistencia en la región, pues lo cual se reflejará en una consigna acuñada a las movilizaciones populares por el sindicato, que era la consigna de la Sintraúnica, Sindicato del Pueblo. En 1974, la empresa y la gobernación de Caldas desataron una persecución contra el sindicato y la Convención Colectiva del Trabajo, lo que llevó a los y las trabajadores a responder con acciones directas, tales como mitines, huelgas de hambre y la conformación de comités de activistas. Estos promovidos por el sindicato, pero pues desbordaban su línea de acción en muchas ocasiones. Finalmente, pues el conflicto estalló cuando la empresa acusó al sindicato de colaborar con los grupos guerrilleros, entregándoles 600 mil pesos, pues para esa época esta cifra era más de la mitad del presupuesto del sindicato. La dudosa acusación inmediatamente, pues la dudosa porque no se fundaba ninguna prueba concreta, sino más que en calumnias y suposiciones, pues inmediatamente tuvo eco en el Ministerio del Trabajo, quienes procedieron a congelar los fondos del sindicato y a liquidar legalmente, a liquidarlo legalmente como tal. Pues como vemos, las trabajadores, las y los trabajadores contestaron con una ola de agitación. Conformaron comités de esposas y comités de apoyos en varios barrios populares y se lanzaron desde el 15 de marzo de dicho año, que fue la fecha en la que se le suspendió la personería jurídica al sindicato. La consigna fue, en general, pues en defensa del sindicato y contra el Estado de Burgues Terrateniente. Es importante, pues, ver como un análisis detallado sobre las anteriores experiencias de lucha y obrera única, así como sobre el estado de fuerzas del movimiento local y nacional. Los posibles planes de los empresarios y la coyuntura política a nivel estatal decidieron, pues, a realizar a los trabajadores más que un abandono pasivo del trabajo, una huelga social y políticamente activa. Esto estimuló la participación y la militancia consciente de todos los obreros y obreras involucrados. Así pues, en el 4 de abril del 74, a las 6 de la mañana, más de 350 trabajadores del turno de la noche procedieron a entrar a las plantas de la empresa y organizaron grupos, desconectaron la energía de las máquinas, ocuparon puestos estratégicos en las líneas de montaje y desalojaron al personal directivo y administrativo y, pues, también al de vigilancia, ocupándose, pues, y haciéndose el control de la fábrica en solo tres minutos, un tiempo bastante corto. Este tiempo, pues, fue el mismo que el gobierno no demoró en tachar la huelga ilegal, pues, como vemos, en este punto ya la huelga empieza a tomar dotes, pues, como de sindicalismo revolucional, aunque, pues, no estaba influenciada directamente por anarquistas o no podemos tener datos sobre esto. Sin embargo, pues, la solidaridad y la propaganda, pues, a la par se establecían en barricadas en distintos puntos del interior y el exterior de las instalaciones. Entre las comisiones y las barricadas, existía una comunicación permanente y se efectuaban asambleas operativas cada 12 horas. Pues, el propósito de estas asambleas era como crear un plano superior de lucha que trascendiera. Pues, hasta el 5 de abril, el día siguiente, comenzó a funcionar esta asamblea popular. En Manizales, pues, la participación de obreros, estudiantes, campesinos, maestros, comerciantes, y, pues, se generó como una especie de soviet de ingestación que alcanzó a emitir cuatro decretos y liderar campañas de recogida de ropa, salimento y denuncia política. Campañas, pues, bastante autónomas para estar en esta época, pues, fue muy resaltante este hecho. Pues, es como para ir finalizando. Si me alargo mucho, pues, me dicen. Si tienen algún comentario, una intervención, pues, pues, me dicen. Para continuar, pues, sin embargo, estas actividades, pues, se vieron bruscamente interrumpidas en la madrugada del jueves, del jueves santo. Curioso resaltar que era Semana Santa por esos días. Llegaron soldados y policías a los alrededores y la instalación establecieron un cerco alrededor de la fábrica con la intención de desalojar a los trabajadores. Ellos habían acordado que si la fuerza pública entraba a las instalaciones, pues, no tenían las de ganar, entonces, se irían sin oponer resistencia violenta. Pues, cuando las fuerzas, pasó algo curioso, fue que cuando las fuerzas de seguridad iniciaban los preparativos para la contratoma, por decirlo así, la alarma de la fábrica empezó a sonar y rápidamente se congregaron alrededor de la factoría textil una multitud que exigía que se respetaran los derechos de las trabajadoras y los trabajadores, mientras que se gritaban en vivas a la huelga y sin traónica, consignas como esta. Imposibilitada, pues, la acción de efectuar el desalojo por parte de la fuerza pública, se sometió, pues, a un cerco de hambre y a los huelguistas. Se impidieron la entrada de personas, de alimentos, de suministros, cortaron el agua, la luz. Esto llevó a una complicada situación dentro de la fábrica. Los, pues, a pesar de que, pues, los refuerzos de la gente, pues, ayudaron a romper el cerco represivo. El 14 de abril, el domingo, ese domingo santo, en horas de la noche, el obrero Iván Echeverry murió trágicamente mientras hacía su turno en la barricada. El cayó de la terraza de la planta hasta el pavimento en la completa oscuridad. Su multitudinario entierro se convirtió en el escenario del último decreto de la Asamblea Popular conformada en Manizales, en toda la región y, pues, en solidaridad con los y los huelguistas. Finalmente, el obrero, el gobierno, perdón, se ve la obligación de volver a legalizar el sindicato y reconstituirle sus fondos. La Asamblea Obrera decide levantar la huelga y entregar inventaria a la fábrica. Para el jueves 18 de abril, las calles de Manizales, desde las 9 de la noche hasta bien entrada la madrugada, la Asamblea Popular, en Asamblea Extraordinaria, ratificó su voluntad de impulsar un paro cívico local. El saldo final del conflicto no era otro que el triunfo temporal de las trabajadoras sobre la represión oficial. Sobre el conflicto, se diría más tarde la revista alternativa, en una de sus publicaciones, cito, enmarcados o no dentro de una organización, dirigidos o no por grupos políticos, distintos movimientos populares han sacudido la sociedad colombiana en 1974. En los casos de textiles única de Manizales, o del Banco Popular en varias ciudades, donde obreros y empleados se instalaron en cada caso dentro de la fábrica o del banco, rechazando así la concepción patronal de que a la fábrica no puede entrarse sino bajo el control del patrón y que en caso de huelga se deben armar carpas fuera de ella. Nuevas formas de organización y de lucha que surgen en general de sindicatos no afiliados a grandes confederaciones o dentro de un proceso de desafilación. En este periodo también se desarrollan importantes protestas y paros en Boyacá, Rihuacha, Bogotá, Tumaco, Barbosa, Cali y se daban combativas luchas estudiantiles en instituciones privadas como en Bogotá la Universidad Jorge Tadeo Lozano y la Universidad Libre, que incluían estas universidades privadas, que incluían la huelga en las respectivas sedes directivas y se libraban fuertes conflictos por presupuesto en la Universidad Distrital, en la Universidad Pública Distrital Francisco José Caldas y por democracia universitaria en la Universidad Nacional de Colombia. Se extendieron la toma de tierras y la protesta en el sector campesino en departamentos como Willia, Santander, Caquetá, Córdoba y Sucre y al mismo tiempo en los pueblos indígenas organizados en el Consejo Regional Indígena del Cauca o CRIC. Se movilizaban en todo el departamento y los arahuacos protestaban en Valle de Upar. Finalmente en el sector barrial vecinal, 3.000 familias invadían el barrio El Dorado en Barranca Bermeja y el barrio Salvador Allende en Bogotá. Era amenazado, en este barrio Salvador Allende fue amenazado por el desalojo y fue de parte de la Fuerza Pública y los trabajadores y las trabajadoras presionaron de una manera fuerte el ascenso de la lucha de clases y acompañado de acciones directas de protesta como el sabotaje, la solidaridad y el fortalecimiento de las organizaciones políticas. En especial las sociales, las sindicales y de tipo clasista y revolucionario que sin embargo carecían de una orientación libertaria o si la llegaban a tener pues era bastante difusa. Pues ya aquí vamos a entrar al paro de lo que fue el paro cívico del 77. Pues quiero saber si tienen alguna pregunta o alguna pregunta. Sí, a mí me gustaría mencionar un par de cosas de por qué nosotros decidimos poner este ejemplo de textiles únicas de manizales. Como lo mencioné al principio el compañero Miguel, Base Obrera fue una agrupación de trabajadores que estaban dentro de Sintraúnica y que de cierta forma como que buscaron también referentes teóricos para implementar nuevas estrategias de lucha y tener como mayor nivel de conciencia de clase y social. Entonces dentro de esos ejes de trabajo que ellos tuvieron ellos abordaron o recuperaron por ejemplo el abordaje de Rosa Luxemburgo, el comunismo de consejos de Anton Páneco, también leyeron a Kropotkin y leyeron pues el anarcosindicalismo en general. Ya para la época ya se sabía que existía la CNT en España, estamos hablando de una época de obviamente de posguerra en medio del telón de escena. Entonces este tipo de corrientes de pensamiento ya habían llegado a Sudamérica. Entonces ellos más que autodenominarse anarquistas o anarquías sindicalistas, tomaron de las bases teóricas del anarcosindicalismo diferentes formas de acción. Por eso es que están más cercanos al sindicalismo revolucionario, y además de eso también esa consigna de sin necesidad de partidos ni intermediarios. Eso es como muy importante rescatarlo. También si bien como que al final nosotros mencionamos que no había una orientación libertaria porque ellos no se autodenominaban, sí había como unos elementos que ellos identificaban que querían hacerlo por ellos mismos, sin una dirigencia como establecida. Por eso mismo la razón de la toma de Sintraónica. Hay un último elemento antes de concluir mi intervención y es que nosotros en Colombia tenemos dos conceptos que son muy parecidos y es uno el de huelga, que es comúnmente entendido en todo el mundo hispanohablante, pero otro es el de paro o paro cívico o paro laboral. En España el paro está considerado como estar cesante de empleo, es decir, no tener un trabajo, mientras que en Colombia paro es significativo a parar, a detener por completo la actividad laboral. La gran diferencia de ambos conceptos tiene que ver con respecto a la profundidad y la agudización de las tácticas de protesta. En el caso de la huelga, podríamos relacionarlo más con una huelga salvaje un poco, donde se toman los medios de producción, en donde los trabajadores se empoderan en la fábrica y donde mantienen de cierta forma, de manera indefinida, una actividad sindicalista y de huelga, de protesta. Mientras que el paro generalmente es una convocatoria a no a trabajar y generalmente afecta a los afiliados de los sindicatos. No busca obstruir el ejercicio del trabajo por parte de los no afiliados y que deciden voluntariamente ir a trabajar. Y es también un concepto muy relacionado con esa lógica corporativista y de pacto con el Estado y con la patronal de simplemente parar como hacer un uso o un ejercicio del derecho a huelga o de derecho a paro que representan las centrales tradicionales sindicales. Es decir, que parece a veces más una pantónima que en realidad una huelga. Realmente los trabajadores salen a desfilar pero no más. Al otro día vuelven a su trabajo y ya está. A veces es una jornada generalmente única de paro. A veces el paro cuando se extiende tiene más que ver con un tránsito de intereses electorales o partidistas. En donde los acuerdos que están mediados con la patronal están súper claros y la patronal incluso entiende que es parte de la dinámica electoral. ¿Por qué? Porque la patronal también tiene unas transacciones electorales en oposición o a favor de las mismas posiciones que adopta el sindicato. Por lo tanto estamos viendo que existe una tradición súper apegada como al Estado y a la oligarquía por parte como de estos sindicatos tradicionales. Por lo menos los que vienen de una tradición más católica y con menos conciencia de clase. No podría hablar lo mismo, por ejemplo, las acciones que pueden tener los sindicatos que están sumamente ligados al Partido Comunista que aquellos que están ligados con el Partido Liberal o el Partido Conservador que tienen incluso un tinte católico muy fuerte. Entonces con este termino pues le vuelvo a hacer la palabra a mi compañero Miguel para que continúe. Gracias. Listo, Javier. Muchas gracias por la ampliación y la aclaración de conceptos. Bueno, vamos a continuar con esta importante jornada de lucha la cual fue el paro cívico nacional que inició el 14 de septiembre de 1977. Según este testimonio del escritor Arturo Álapé quien estuvo presente en los hechos a partir de ese día se vio la lucha popular con la intensidad acumulada de 20 años. Un día en que estuvieron parados más trabajadores que en el conjunto de los 10 años anteriores. Un día en que la combatividad y la iniciativa de las masas salieron a flote para mostrarse en un solo rostro de odio por todos los años de frustración que habían significado los gobiernos de las últimas décadas. En fin un día de septiembre que se convirtió en el más importante movimiento urbano desarrollado en Colombia hasta ese entonces aunque cabe aclarar que esta huelga tuvo fines reformistas más que revolucionarios. Esta jornada de protesta se realizó durante el gobierno de Alfonso López Michelsen y fue convocada por centrales obreras el Partido Comunista y diferentes sectores de izquierda más organizaciones comunales autónomas asociaciones de campesinos estudiantes profesores y en general el grueso del pueblo ya que involucró a todos los sectores incluso a los más marginales e informales que entablaron diálogos y propusieron unidad de acción para luchar por reivindicaciones comunes. Este paro fue mucho más que una huelga laboral ya que todo el pueblo cansado del abuso constante y el recorte de los derechos se alzaron con gran heroísmo y valentía a todos y todas con sus propias reivindicaciones. Tuvo una alta capacidad expresiva y sobre las conciencias mostró el descontento de las clases populares tanto por la situación económica social y política que se vivía en el momento como por la insatisfacción de las expectativas reformistas de la primera ofensiva neoliberal que se había generado con el ascenso de López Michelsen y acabo de recordar que López Michelsen era hijo era hijo del recordado no para nada bien del presidente López Pumarejo que fue el que inició la estatización paraestatal de los sindicatos entonces pues el man era un burgués y oligarca de pura cepa este personaje López Michelsen él ascendió al poder con una campaña basada en mentiras y promesas que jamás se llegarían a cumplir su plan de gobierno se basó en medidas que recortaban crudamente los derechos laborales e incrementaban más la brecha de desigualdad el costo de los alimentos se incrementaba vertiginosamente lo que deterioraba aún más la capacidad adquisitiva de los y los trabajadores nada más durante el 77 el costo de vida aumentó cerca del 30% y el desempleo estaba por encima del 12% y esto porque la estrategia de favorecer la diversificación de las exportaciones fue de la mano de la disminución de los costos de producción lo que significó mayores restricciones salariales a estas políticas económicas se sumaron decisiones económicas tomadas por el gobierno de Michelsen como la eliminación del subsidio al trigo que obviamente encareció el precio del pan el aumento del impuesto a las ventas y la liberalización de los precios y las tarifas que causó una inflación desastrosa el bipartidismo hegemónico liberal y conservador del frente nacional había excluido totalmente cualquier fuerza que se opusiera a sus intereses y no solo esto se encargaron de dinamicar de ser necesario violentamente la autonomía sindical y recortar los derechos conseguidos la miseria generalizada y el descaro y cinismo estatal aumentó el abstencionismo y propició la creación de guerrillas socialistas como las FARC el M19 y el ELN todas estas con una historia y corriente biológica y caso particular definido aunque muchas veces entrelazado se convirtieron en ese entonces en una alternativa radical armada para los campesinos y sectores populares más devastados por la violencia y la miseria que sin más salidas o alternativas decidían militar en dichas guerrillas aunque es cierto que el reclutamiento forzoso fue una estrategia en especial en el caso de las FARC a esta primera ofensiva neoliberal que se extendía por el mundo y que en el caso de Colombia se encarnaba en López Michelsen él consolidó el poder de los monopolios y a esto se le sumó el inicio del auge del narcotráfico en este periodo como vemos la cosa no pintaba para nada bien en este punto todo esto más la represión ejercida y las prácticas autoritarias que se desprendían de la continua declaratoria de estado de sitio alimentaba la hoguera de la protesta social en el país bajo el amparo del estado de sitio se expidió mediante medio centenar de decretos que en su mayoría ilegalizaron las malas movilizaciones sociales restringieron la circulación de información sobre ellas judicializaron las acciones de trabajadores sindicalizados y promovieron mayor poder jurídico a las fuerzas militares pero lejos de amedrentar la creciente organización obrera autónoma se suscitó y se enaldeció más el inconformismo y la indignación de esta manera a la medianoche del 13 de septiembre salieron disparados petarlos desde diferentes edificios y casas del centro de la ciudad y diferentes puntos que anunciaban el fin del plazo dado al gobierno de aplicar las reformas pedidas por los obreros y que daba inicio al paro cívico nacional este estruendo daba la señal para que miles de personas salieran a las calles a agitar el sistema desde sus cimientos ciertamente los pantalones del estado se ensuciaron ya que desde el principio lo tacharon de subversivo con el apoyo de los medios de comunicación y de la fuerza pública desataron una política de represión fuertemente violenta el comité que convocó el paro presentó un plego de 8 puntos claramente de perspectiva reformista lo que inicialmente fue concebido como una huelga nacional de trabajadores y que pues eventualmente podría contar con el apoyo de barrios populares se convirtió en un estallido de toda la inconformidad del país la organización se le salió de las manos al comité sindicalista que había orquestado todo y se empezaron a gestar movimientos autónomos antiinstitucionales y prácticas que reunían algunas tácticas del sindicalismo revolucionario y del anarcosindicalismo desde la noche anterior del paro algunos barrios populares se preparaban amontonando llantas consiguiendo botellas de alcohol y alistando mechas a fin de hacer frente a la represión y bloquear totalmente el transporte la revista alternativa escribió sobre esto enardecidos y espontáneos el pueblo pauperizado expresó su rechazo a la explotación del capital las mujeres y los niños sentaron su protesta contra la miseria creciente los choferes y taxistas se sumaron a la paralización del transporte los comités de barrio organizaron barricadas y brigadas que bloquearon efectivamente el tránsito de buses y automóviles garantizando el éxito del paro en la mañana empezó la confrontación con la fuerza pública los blancos de quienes agitaban la protesta eran el transporte los policías los grandes almacenes y los bancos los enfrentamientos se recrudecían grupos de manifestantes se tomaron varias fábricas y las saquearon y se incendiaron más de 19 carros hacia las 4 de la tarde ya desbordado por el tamaño de la protesta el alcalde de ese entonces de Bogotá decretó toque de queda como era esperarse el furor no bajó con las medidas represivas los bloqueos continuaron y las confrontaciones se hicieron más fuertes en la noche había más de 500 heridos los detenidos que permanecían recluidos improvisadamente en el estadio del Campín y en la plaza de Toro Santa María ya se contaban por miles los manifestantes y la fuerza pública lucharon hasta el día siguiente solo hasta la noche del 15 de septiembre es decir dos días más tarde desalojaron a los que todavía estaban protestando para esa hora el balance era aterrador la ciudad tenía un tono post apocalíptico los incendios recién apagados los esqueletos rostizados de carros vidrios rotos y tachuelas regadas por las avenidas principales la ciudad se había salido de control totalmente alrededor de 33 personas murieron la mayoría de estas personas jóvenes menores de 25 muchos califican el paro del 77 como una victoria para la clase obrera ya que en los siguientes ocho meses el salario se incrementó tres veces y logró mantenerla y se logró también mantener la unión sindical a pesar de ser esta pues de tendencia reformista y socialdemócrata también se obtuvieron reivindicaciones que entre otras cosas disminuyeron un 5% el desempleo aquí hemos mencionado aquí hemos mencionado solo el caso de Bogotá en diferentes ciudades y carreteras del país se observó el impacto de esta gran movilización y durante el año siguiente se hicieron al menos 20 paros cívicos más o menos o de menor escala que el 13 de septiembre el gobierno reaccionó como era esperarse recrudecieron la represión y consideraban pues un ensayo que este paro había sido un ensayo de derribamiento del sistema capitalista la extrema izquierda desde la otra orilla por otra parte no tuvo una interpretación tan lejana de los hechos también lo entendieron en clave de la insurrección Meófiro Medina uno de los historiadores que más sabe acerca de las protestas sociales en el país dijo que el M-19 derivó de esta lectura de la lectura de estos hechos el robo de 5.000 armas en el Cantón Norte un corregimiento militar de los más grandes de la ciudad la idea según él no era más que darle esas armas al pueblo que estaba listo para la revolución las FARC estaban en la misma línea en la séptima conferencia de 1982 plasmaron una nueva estrategia y pues alguno alguno de sus dirigentes incluso llegó a decir que el paro de 77 solo le faltaron los fusiles entonces pues esta experiencia tenemos mucho que aprender y pues falta mucho sobre qué decir pues es difícil resumir mucho un evento tan complicado y tan importante para la historia colombiana pero entonces pues nosotros lo vamos a dejar aquí pues queremos que ustedes vayan tomando sus apuntes y sus comentarios y sus propias y sus conclusiones y nos las hagan saber o si tienen alguna pregunta pues con esto ya voy cerrando esta intervención acerca del paro del 77 le cedo la palabra al compañero Javier si no estoy mal vale perfecto Miguel pues sí digamos que a grandes rasgos como para resumir lo último que acabas de decir es que pues el paro del 77 realmente demostró que en ese momento existía un gran poder de convocatoria y de movilización por parte de los sindicatos de diferentes vertientes políticas donde ya hicieron unos elementos de narcosindicalismo y de sindicalismo revolucionario pero que estos elementos no hacían parte como de una identidad anarcosindicalista propiamente dicha de una organización sino que estaban pululando a través de las diferentes individualidades que conformaban o que participaban en los espacios de lucha también entender que esta es considerada una victoria y por qué uno dirá bueno cómo va a ser considerada una victoria donde en realidad se lograron unas reformas donde murieron treinta y pico de personas bueno si nosotros analizamos la historia de Colombia pues hemos visto que realmente la oligarquía y que los terratenientes y que la clase dominante pues realmente no ha querido ceder a un ápice entonces el paro del 77 realmente significó en su momento que tuvieran que ceder ceder al menos unos cuantos centímetros en sus privilegios y por eso es tan importante como abordar el paro del 77 luego de esto pues entonces ya vamos a hablar acerca de de los años 80 un poco más que esta parte vamos a abordarla desde dos enfoques uno tiene que ver con pues un primer encuentro nacional anarquista que se hace pero también el auge del narcotráfico y luego de eso vamos a pasar a hablar acerca de la lucha armada del paramilitarismo y el arte libertario ambos eslabones están súper conectados porque son parte de un momento digamos de una contemporaneidad ¿sí? entonces pues primero hablar acerca de que pues en los años 70 y 80 pues reapareció todo el legado de organizaciones y medios de comunicación de talante autonomista en 1974 la organización base obrera que fue la que su presentente guíos única pues estaba conformada por antiguos militantes bogotanos guasenses bueno caldenses lanzó un periódico con el mismo nombre donde promovió la autoorganización clasista del proletariado el cual era un órgano político informativo al servicio de la clase obrera en las masas populares buscó darle voz a los trabajadores protagonistas de diferentes conflictos más allá de la cercanía o lejanía ideológica lo importante era una cuestión de lealtad de clase base obrera aunque no perduró con el tiempo se propuso construir la emancipación social desde la base mencionar que hubo un encuentro nacional artista en los años ochentas en el que pues hubo diferentes participaciones pequeños colectivos e individualidades en el cual también hizo presencia el colectivo que en el momento editaba el periódico El Libertario esto en los años setenta y que posteriormente en los años ochenta editaba revista comunidad este encuentro se realizó en Bogotá en el año de mil novecientos ochenta y cuatro para esta misma década de mil novecientos ochenta también es de resaltar el trabajo de corresponsabilidad de esta revista comunidad en donde pues al ser un medio editado por un grupo de uruguayos exiliados que venían de Uruguay huyendo de la dictadura promovieron la organización social y la autogestión es decir esos eran elementos que venían desde la federación anarquista uruguaya de la FAO que se tuvieron que exiliarse por supuesto en Colombia y que pusieron su granita de arena o una semillada crata pues desde esta revista comunidad de la misma década también hubo pues experiencias que se agotaron rápidamente como brigada llamarada y antorcha libertaria pero acá estamos hablando de una antorcha libertaria diferente a la que habíamos mencionado el día de ayer esta es una antorcha libertaria que digamos así recogía la tradición y las banderas de esa antorcha libertaria histórica de los años 20 para inicios de los 90 pues surgió también la revista Biófilos un medio difusor de carácter pacifista también que criticó bruscamente los procesos revolucionarios de la izquierda latinoamericana contextualizar también ahí que en los años 80 pues estábamos viendo el auge de los movimientos armados algo que les voy a explicar en el siguiente punto de lucha armada en menor medida también surgieron expresiones de acción directa y ya en este caso ya nuevamente autodenominadas anarquistas es decir que vemos una laguna de activismo militante anarquista autodenominado perdón autodenominado como anarquista sí desde finales de los de los treintas más o menos hasta nuevamente volvió a los setentas ochenta es decir que hay un reflorecimiento de la semilla ácrata nuevamente volvió a surgir en esta década uno de esos colectivos se llamó anarquistas al combate que surge en la universidad pública particularmente en la universidad pedagógica y en la universidad nacional ellos tenían una propuesta más insurreccionalista obviamente pues en consonancia con esa pues con esa con esa narrativa de la lucha armada latinoamericana que se estaba gestando pues por todo el continente estamos hablando que estaban los sandinistas peleando en Nicaragua en el Salvador el Frente Farabundo Martí Liberación Nacional en el Cono Sur en tanto en Chile Argentina Uruguay también había movimientos y era la época de la operación Cóndor por parte de la AAA estableciendo dictaduras de derecha militaristas por toda Latinoamérica también pues se va a iniciar una época muy nefasta en este momento de la década de los 80 que va a ser justamente el comienzo y el auge del narcotráfico y entonces acá hacemos un pequeño paréntesis para detenernos y hablar primero pues de que el narcotráfico surge a partir de una tradición anterior o sea es decir cuando hablamos de narcotráfico es justamente el tráfico de estupefacientes particularmente y al principio marihuana o la marimba como se le llama en esos lugares y posteriormente la cocaína pero antes de esto hubo toda una tradición de de contrabando por parte de diferentes redes de contrabando que operaban lo que sería el litoral atlántico del Golfo Urabá que ingresaban al país pues cigarrillos y alcohol o sea ron whisky que lo traían de contrabando desde desde las antillas es decir que hay una tradición también de ilegalidad en el comercio que luego esa cultura de ilegalidad vino a encontrar como uno de sus recursos más lucrativos el tráfico de drogas surge el cartel de Medellín el cartel de Cali también el norte del valle tuvo un cartel que hasta hace un par de años era muy poderoso además de ser bien sabido pues que fueron carteles especialmente el de Medellín quienes iniciarían la tradición de crear grupos paramilitares como el MAS este MAS es en realidad un acrónimo o una sigla para decir muerte a secuestradores es decir el cartel de Medellín particularmente fue el que inicialmente se enfrascó en una lucha contra la insurgencia ¿por qué? no era por una cuestión de contrarrevolución o de reacción sino en realidad fue porque las guerrillas particularmente el M19 comenzaron a extorsionar a los primeros capos del narcotráfico porque necesitaban acceso a recursos para financiar la guerra entonces en realidad era más en defensa de sus intereses particulares de sus intereses monetarios que de una conciencia contrainsurgente o anticomunista esos elementos vendrían posteriormente ¿sí? entonces vemos que las FARC el ELN y el M19 en zonas rurales pues secuestraban o asesinaban integrantes también de la mafia narcotraficante ¿no? se oponían a esos intereses también es sabido pues que se se dio una una lógica ¿no? que más adelante lo vamos a ver también con el paramilitarismo una lógica de contradictoria ¿no? porque por un lado pues estaba la DEA que la DEA pues ha ayudado y le da soporte técnico al Estado colombiano en contra del narcotráfico pero por otro lado la CIA buscaba también beneficiarse del narcotráfico para financiar la lucha contrainsurgente ¿no? entonces en este mencionado cartel de Medellín pues en cabeza estaba Pablo Escobar la familia de los Ochoa Rodríguez Gacha y posteriormente en los últimos años se ha llegado a comprobar que también la familia Uribe Vélez pues ha estado involucrado con el cartel de Medellín ¿no? existen pruebas al respecto en donde se da hay un proceso en contra de este personaje histórico tan nefasto para Colombia y pues en ese momento de los 80 no era como una familia que estaba en la sombra y vino a aparecer posteriormente pues después de de llegar al poder Álvaro Uribe Vélez y pues de cometer una inmensidad de crímenes de lesa humanidad ¿no? En conjunto pues ese narcotráfico se termina aliando con los paramilitares de extrema derecha como los Autodefensas Unidas de Colombia que fueron creadas por el Estado por las fuerzas militares por la oligarquía de terrateniente colombiana comenzaron a masacrar y desplazar campesinos líderes sindicales y combatir las guerrillas y acá hay que hacer una salvedad también muy importante y es que esta lucha que se da en contra de los guerrilleros o masacrando campesinos no era solamente para minar las bases sociales de las guerrillas sino también era para despojar a los campesinos de sus tierras para el cultivo de coca es decir les robaban las tierras y donde robaban las tierras si la tierra era propicia para el cultivo de coca ahí plantaban coca para comenzar a producir pasta base hay que recordar también que en los principios del narcotráfico la hoja de coca la traían desde Bolivia es decir que también hubo un entramado narco que se extendía desde el oriente boliviano hasta Colombia pasando por Perú y Ecuador es decir que había muchos intereses que estaban jugando a favor o en contra de la clase trabajadora en Colombia y en Sudamérica por supuesto este último grupo de la SAUC pues es responsable de masacres más de 100.000 asesinatos desplazamiento forzado despojo de tierras como lo mencionamos y también fue como una política de guerra contra estos grupos regidos por políticos y aliados de los altos mandos militares es decir estos grupos políticos estos campesinos que estaban alineados a estos intereses se fueron sumando al paramilitarismo ahora vamos a abordar un poco más acerca de la lucha armada y después de esto vamos a retomar un poco el tema del narcotráfico y el paramilitarismo para contextualizarlo en la actualidad entonces vamos a ir ahora al tema de la lucha armada que es también muy importante la lucha armada en Colombia inició como resultado la muerte de Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948 que fue un dato histórico que dimos el día de ayer a partir de esta fecha se vería reflejado en el aumento y la conformación de nuevas guerrillas liberales ¿por qué? pues porque Gaitán era liberal del ala socialista del partido liberal estas guerrillas buscaban conquistar derechos sobre tierras acceso a la educación construcción de hospitales construcción de infraestructura vial para poder sacar los productos y sobre todo participación política porque ellos eran de la más radical del liberalismo y no tenían interlocución en la democracia más antigua del continente también pues debemos resaltar que el gobierno colombiano del militar Gustavo Rojas Pinilla en 1953 pues llevó a cabo un proceso de paz con estas guerrillas liberales iniciando lo que se llamó como la pacificación del país ¿sí? es un periodo histórico conocido como la violencia es decir que Rojas Pinilla que era militar que había tomado el poder decidió pacificar Colombia después de la muerte de Gaitán sin embargo pues los líderes y comandantes de las guerrillas que se habían desmovilizado pues fueron asesinados sistemáticamente pues por agentes conservadores del Estado y del Estado también posterior pues a la firma de estos acuerdos de paz sin embargo pues en 1964 vemos que había remanentes de las guerrillas liberales que no se acogieron a los anteriores acuerdos ¿sí? y que consolidarían lo que fue el inicio de la guerrilla de las FARC que fue la primer guerrilla comunista autodeclarada comunista en Colombia ¿sí? Fuerzas Armadas Revolucionarias en Colombia pues fue una organización que surgiría gracias al apoyo que recibieron estas guerrillas del Partido Comunista Colombiano ellos obviamente estaban alineados con la política de la Internacional Comunista es decir que ellos eran de una línea marxista leninista estalinista ¿sí? y pues de una amplia de influencia soviética ¿no? pues debido a esto el presidente de la época de los años 60 el presidente Guillermo León Valencia que esto nos demuestra también nuevamente como son familias las que gobiernan en Colombia es el abuelo de una senadora hoy en día que se llama Paloma Valencia ella es ella es la nieta de y sigue en este momento en el Senado y hace parte del partido de gobierno que es el centro democrático es decir es parte del univismo que es un partido ultraconservador y de ultraderecha ¿no? que está en el poder en este momento en Colombia Guillermo León Valencia ordenó la erradicación de las repúblicas independientes como él las designó ¿sí? a las áreas rurales controladas por estas columnas guerrilleras a partir de esto pues surgió la leyenda de Marquetalia ¿no? Marquetalia fue una región en la que estaba la base más importante de las FARC en el departamento del Tolima esto es prácticamente el centro de Colombia en los Andes fue cercada fue bombardeada por las facultades militares en una operación que se llamó Lazo de la cual lograrían escapar estas columnas guerrilleras y por la cual se construyó pues esta leyenda de Marquetalia ¿no? mientras todo esto sucedía pues obviamente la clase trabajadora sobre todo la favoril en las ciudades estaba también como muy enconada en medio de toda esta polémica por la lucha armada ¿no? luego en 1965 en el departamento de Santander esto es noroeste de Colombia colindando cerca a la frontera con Venezuela en la población de Simacota se presenta la toma del pueblo por un nuevo grupo armado que sería el ejército de liberación nacional o ELN ¿sí? de concepción marxista leninista que además retomaría la teoría del foco guerrillero de Ernesto Guevara y la bandera del movimiento armado cubano que ergaría a Batista y se alzaría con la revolución en 1960 vale disculpad compañeros hemos tenido problemas de conexión continuamos ya mismo vale perfecto muchas gracias compañeros compañeros bueno pues entonces continuando pues además de reivindicar las banderas ideológicas del marxismo leninismo y del barbarismo por así decirlo del castrismo este grupo guerrillero también pues sería muy particular porque sería uno de los primeros grupos armados que reivindicaría también la teología de la liberación que era básicamente un revisionismo llevado a cabo por el movimiento de cerdotes del tercer mundo sobre pues básicamente la doctrina cristiana con una mirada social ¿sí? entonces ellos tomarían implementarían esa teología de la liberación para superar esta constricción histórica entre la clase campesina y trabajadora católica en un país católico que obviamente pues se mantenía siempre como muy dudosa de la revolución por el tema anticlerical y ateo del marxismo entonces también fue parte como de incluir desde una perspectiva de la teología de la liberación un sector mayoritario de la población que era confesional ¿sí? luego en 1967 pues surgiría también el ejército popular de liberación el EPL este ejército o esta guerrilla entre 1967 y 1970 se consolidaría como un grupo guerrillero con influencia en la región del Alto Sinu y San Jorge esto es la región del sur de Bolívar y el norte de Antioquia y estamos hablando del noroeste de Colombia cerca al litoral Atlántico y el Golfo Urabá ¿sí? el Bajo Cauca que es al sur de Colombia y el Urabá como lo mencionó también también el EPL era el brazo militar del Partido Comunista de Colombia marxista el etnista y hay que entender que este Partido Comunista no estaba dentro de un internacional comunista ellos se habían escindido ¿sí? ellos pues adoptaron doctrinas ideológicas o vertientes de la ideología marxista el marxismo el etnismo el antirevisionismo ¿sí? es decir que mantenían como una simpatía por Stahl ellos se opusieron a ese revisionismo de Nikita Khrushchev pero también habían abrazado el maoísmo sin embargo este maoísmo lo mantuvieron presente hasta esa esa ruptura que surgió a partir de Berhoxa en el Partido de los Trabajadores de Albania es que cambiaron el maoísmo por el hoxismo ¿sí? esto fue el EPL luego en enero de 1974 el M19 o Movimiento 19 de Abril pues aparece como una organización guerrillera urbana colombiana surgía pues a revés de las irregularidades en las elecciones presidenciales del 19 de Abril de 1970 ¿sí? que dieron como ganador al oficialista Frente Nacional de Misa el Pastra Horrero que era conservador y que obviamente pues venían de esta dinámica de turnarse el poder entre el Partido Liberal y el Conservador ¿no? entonces él era el que representaba a los dos partidos ¿y quién era el contrincante? el candidato opositor era Gustavo Rojas Pinilla ¿sí? que había sido pues el dictador el militar pero fue un militar que estuvo solamente cuatro cuatro años en el poder y luego lo entregó sin embargo Rojas Pinilla cuando entrega el poder él se termina exiliando a donde a República Dominicana huyendo a que lo recibiera Trujillo y después vuelve a Colombia y arma un grupo político un partido político que se llamó la Alianza Nacional Popular o ANAP ¿sí? entonces debido pues a a estas elecciones se logra comprobar que hubo un fraude electoral orquestado por el gobierno en los partidos tradicionales lo que ocasionó el surgimiento de la guerrilla del M-19 esta guerrilla pues participó en en el cenit del conflicto armado más reciente en Colombia y se desmovilizó en marzo de 1990 debido pues a los acuerdos de paz llevados a cabo en esa fecha para una asamblea constituyente acá hay que también resaltar su tendencia ideológica que pues es nacionalismo de izquierda socialismo democrático bolivarianismo pero este bolivarianismo es ajeno a el bolivarianismo resultante de las teorías de socialismo del siglo XXI es decir esto es previo y además de eso una clara influencia del peronismo argentino ¿sí? pues porque hacían parte como de los postulados políticos de la ANAPO tras la desmovilización de 1990 pues se convirtió en un partido político luego de eso también hay otro movimiento armado y con esto ya vamos cuatro en total en Colombia fueron once pero solamente vamos a mencionar los cinco más importantes este también es muy interesante que es el movimiento armado Quintilame una guerrilla indígena colombiana activa desde 1984 hasta su desmovilización también junto con el MD-19 de 1991 fue la primera de este tipo en América Latina sin embargo no fue la única sabemos que en el Perú estaba el MRTA y en Bolivia el FTK el movimiento revolucionario Tupac Amor en Perú y ejército guerrillero Tupac Atari en Bolivia él fue parte de este conflicto colombiano y el nombre lo toma de Manuel Quintilame Chantré fue un indígena de principios del siglo XX de la región del Cauca vivió prácticamente la violencia bipartidista colombiana y la explotación sobre los grupos indígenas por parte de los terratenientes su línea política era el indigenismo como tal también se desmovilizaron el 31 de mayo de 1991 en los mismos acuerdos en los que se desmovilizó entonces el M19 hay que recordar perdón esto no lo no lo mencioné el EPL también una gran parte del EPL también se desmoviliza en estos acuerdos sin embargo disidencias que que no se acogieron a a los acuerdos se mantuvieron activos hasta el final ¿sí? y por último pues vamos a hablar de del PRT el PRT pues el Partido Revolucionario de los Trabajadores comenzó pues su actividad de lucha armada a partir de 1982 ellos estuvieron muy conectados pues con la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos sindicatos fue en realidad una guerrilla pequeña doscientos militantes en general ¿sí? sin embargo pues estaba como muy conectado con con el ELN a donde muchos de sus militantes terminarían ellos se reivindicaban marxistas alienistas no sé si hay alguna pregunta si quieren comentar algo bueno perfecto pues entonces en ese caso como para cerrar esta parte estamos hablando de que todas estas guerrillas sumaban alrededor de por ejemplo no sé el ELN llegó a tener cinco mil cinco mil guerrilleros el EPL llegó a tener doscientos las FARC llegaron a tener alrededor de dieciséis mil ¿sí? el M19 llegó a tener mil así que fue una parte muy algeada de la historia de Colombia y mientras todo eso ocurría pues obviamente los diferentes colectivos y grupos anarquistas que estaban presentes a lo largo del territorio pues tenían que vivir en medio de de la ley de estado de sitio la ley de estado de sitio que estaba avalada por una constitución vigente en ese momento antes de de mil ocho ochenta y seis le permitía al ejecutivo establecer a su voluntad y cuando quisiera sin necesidad de una autorización por parte del senado establecer ley de sitio y declarar justicia militar y toques de queda así que fue una época muy convulsa debido a la lógica de la guerra fría en donde los y las anarquistas pues en muchos casos debido a sus actividades propagandísticas sociales artísticas culturales sindicales pues también fueron objeto de de ese asedio por parte del estado muchos por ejemplo en el caso de anarquistas al combate fueron totalmente fragmentados por la inteligencia del ejército y en esa época pues había prácticamente tres o cuatro opciones para un militante anarquista y era o pues caer bajo las balas de 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 la represión o ser desaparecido o pasar la clandestinidad que implicaba o expatriarse exiliarse o pasar a las filas de algún grupo guerrillero ¿por qué? porque pues obviamente en la en los grupos alzados en armas pues estaban las condiciones de seguridad propias pero obviamente pues tenían que aceptar toda la jerarquía y todo la el concepto de organización leninista de las organizaciones en muchos casos incluso fueron tachados de de contrarrevolucionarios de de ser pequeñoburgueses que es el menor apelativo siempre o ser liberales infiltrados o incluso ser quinta columna entonces hubo casos de incluso de anarquistas que terminaron en los grupos armados que luego posteriormente o tuvieron que adaptarse al discurso marxista-leninista o morir bajo bajo las balas de sus de sus coetáneos de sus propios camaradas en armas de de la guerrilla también pues acá vamos a retomar ya de vuelta el tema como del paramilitarismo el paramilitarismo pues surge también a causa de de estos atropellos de estos abusos y esta militancia autoritaria de las guerrillas es decir que no podemos ser románticos y y simpatizar con con las guerrillas marxistas porque pues sabemos también lo que trae el poder nosotros que conocemos y hemos analizado mucho el tema del poder ellos obviamente hacían el el uso de las armas y la estructura jerárquica para imponer sus órdenes y su doctrina al a los campesinos en muchos casos llegaban y pues pedían como un impuesto revolucionario una contribución para la causa pero eso implicaba para los campesinos que en un pueblo llegaba primero las FARC y pedían gallinas y después llegaba al EPL y pedían una vaca y luego llegaba el ELN y pedían arroz y pues el campesino obviamente también se vio pues constreñido y afectado por esas imposiciones y además de eso comenzaron a ser asediados pues por por la reacción entonces estas autodefensas campesinas fueron rápidamente con cooptadas en los años 80 por los la clase terrateniente si la oligarquía empresarial de Colombia porque vieron en ellos los soldados y rápidamente bajaron las líneas ultraderechista nacionalista super jerárquica super conservadora y católica se comienza también con esto un nuevo ciclo de venganzas que no se habían visto hasta la pacificación de Rojas Pinilla entonces eso comenzó a alimentar nuevamente todo el conflicto armado esto encuentra digamos como su conexión con el narcotráfico porque pues la clase latifundista ganadera y empresarial pues necesitaban financiar la guerra y vieron bueno no solamente financiar la guerra también enriquecerse ¿no? vieron en el narcotráfico la perfecta oportunidad para financiar financiar todos sus intereses ¿no? entonces hay una alianza entre la oligarquía colombiana y el narco y la reacción ultraderechista encarnada de los paramilitares para detener como esa esa movimiento insurreccional de izquierda tan grande que suponía enfrentar 11 guerrillas para el Estado colombiano ¿sí? un momento sí compa muchas gracias por ahí el compañero de la CNT Iñaki había levantado la mano no sé si quería hacer un comentario o alguna pregunta sí iba a preguntar antes que cuáles habían sido principalmente los actos de represión que habían cometido las guerrillas contra la población en Colombia en general y concretamente si habían tenido actuaciones en las ciudades o si se movían sobre todo por las zonas campesinas pues a ver esa es una muy buena pregunta vamos a tomarla de la siguiente forma hay que tener en cuenta que Colombia básicamente es un país que hoy en día es feudal ¿por qué? porque Colombia vende al mundo pues es que tiene una seguridad y es que la gente puede venir a Colombia también puede viajar por Colombia y esto es cierto pero en esa época en realidad las zonas seguras eran las ciudades ¿sí? es decir que era la ciudad que igual como en la Edad Media representaban una garantía para sus pobladores así mismo lo fue y lo ha sido Colombia en esa época en cambio el campo era el lugar donde pasaban los paramilitares la guerrilla el ejército los narcotraficantes ¿no? entonces ¿cómo sucedía esto? pues las guerrillas en muchos casos sí hubo reclutamiento forzoso hubo masacres hubo purgas ¿por qué? porque hay que mencionar acá una cosa muy importante y es que el campo en Colombia ha sufrido históricamente de un grado altísimo de analfabetismo entonces las guerrillas impusieron su doctrina de lucha armada de una forma muy autoritaria y solamente hacían eso ¿no? o sea hay cosas que nosotros podemos analizar que realmente estaríamos simpatizando con ellos como por ejemplo que establecieron escuelas tenían hospitales de campaña había campesinos y campesinas que se educaron bajo y que aprendieron a leer con las guerrillas eso lo sabemos y lo reconocemos pero también asimismo pues quienes no estaban con ellos estaban contra ellos ¿sí? entonces por ejemplo el hecho de venganzas particulares entre una persona u otra entre un guerrillero y un campesino porque lo miró mal o porque les gustaba la misma mujer o por temas de recursos como una gallina una vaca terminan convirtiéndose en una discusión y esto detonaba un enfrentamiento que después se convertía en un circuito o un ciclo de violencia en aumento ¿no? entonces por eso es que eso generó generó como un inicio de una primera resistencia por parte del campesino sin embargo también tenemos que entender que en todo esto siempre hubo una mano por parte de la clase latifundista y terrateniente que esgrimían el argumento del catolicismo y del cristianismo para soslayar de que ahí están esos ateos mire usted lo están manipulando y en cambio conmigo usted tiene trabajo usted sabe que acá en la finca viene cuida las vacas y yo la cuido ¿se entiende? porque eran relaciones de autoridad y dominio que eran heredadas que son heredadas desde la época anterior a la república de la época del virreinato esta relación feudal del siervo estaba súper presente entonces obviamente ante un pueblo tan carente de conocimiento analfabeta pues obviamente era muy fácil dominar ¿no? que por parte de todas las aristas autoritarias que estaban en el conflicto armado no sé si con esto respondo la pregunta Sí compañero muchas gracias Vale perfecto entonces pues vamos a continuar acá hay una situación también muy contradictoria que surge que fue esta relación contradictoria como que había mencionado entre la DEA que ayudaba pues al gobierno colombiano y la CIA que se servía del narcotráfico es decir mientras la DEA estaba ayudando el gobierno colombiano para desmantelar los carteles de la droga la CIA estaba pactando con los carteles de la droga para traer armas a Colombia y dinero a cambio de que los dejaran les dieran información confidencial de la DEA para que pudieran entrar cocaína en los Estados Unidos para ello sacar una parte que obviamente el presupuesto del tesoro de Estados Unidos nunca le iba a dar a la CIA para financiar los grupos paramilitares es decir que acá vemos que por ejemplo el caso Irán Contras que se suscitó en Nicaragua en donde se descubre que la CIA vendió armas a Irán para obtener recursos y también utilizó el narcotráfico para financiar los Contras en Nicaragua bueno eso mismo sucedió en Colombia lo que pasa es que en ese momento lo que estalló fue el caso Irán Contras en Nicaragua pero esta política estadounidense se mantuvo a lo largo de la Guerra Fría en toda Latinoamérica en Colombia se vino a destapar fue ya en la década del 2000 así que pues vemos una mano negra muy fuerte por parte de 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 las agencias de seguridad en el conflicto armado en Colombia ¿sí? esto también pues obviamente suscitó por parte de la CIA un apoyo un entrenamiento en la conformación de los grupos paramilitares los grupos paramilitares llegaron a ser alrededor de 30 mil digamos soldados en armas de tropa que operaban a lo largo y a mucho del territorio colombiano y que comenzaron a ganarle pues terreno a las guerrillas ¿no? pero este terreno no era como un venir a convencer ellos no utilizaron la palabra o los argumentos para para seducir al pueblo y tratar de subvertir la insurgencia ellos directamente llegaban era a masacrar ellos llegaban a los pueblos y en donde habían hecho toda una tarea de inteligencia previa y donde habían identificado líderes sociales o personas que estaban cercanas a las guerrillas o a los sindicatos o a las asociaciones de campesinos o eran simplemente socialistas porque hablaron un día en contra del gobierno o anarquistas porque estaban en contra del estado y directamente los los ponían en fila y como tal cual lo hacían en los requetes en la España republicana también lo han lo han hecho los paramilitares masacrando se han registrado más de tres mil setecientas masacres en este periodo de todos los años ochenta una de las más significativas fue la masacre del aro en el uraba antioqueño entonces pues vemos ahí como se terminó como de de agudizar el conflicto armado en medio de todo esto pues también vemos que los y las anarquistas que estaban sobre todo en los núcleos urbanos sobre todo en Medellín Cali Bogotá pues estaban como también un poco al margen de esto pues porque significaba una amenaza de seguridad muy importante para sus vidas como tener algún tipo de actividad política demasiado pública entonces apelaron fue al arte y acá ya nos metemos en una parte muy bonita porque la parte del arte se destaca un grupo de teatro que fue el grupo de teatro La Libélula Dorada uno de sus integrantes fue Iván Darío Álvarez es miembro de este colectivo él fue uno de los que participó también y ayudó a organizar el encuentro libertario en 1984 ayudó a editar la revista Biófilos de corte pacifista y también hizo diferentes publicaciones a la revista Magazine que se publicaba por parte de uno de los periódicos de más amplia lectura en el país también pues conformaron a través de este grupo un teatro que es el teatro un centro cultural que es Acto Latino y pues lograron editar diferentes como revistas y demás desde esa época hubo un artista anarquista que fue Antonio Camacho Rugeles que pues por lo que sucedía en la época él tuvo también que pasar la clandestinidad y se convirtió en un integrante del M19 él fue detenido y desaparecido por el Estado en 1985 también se construyó una red de distribuidores y de colaboradores de la publicación comunidad que también la habíamos mencionado y además de eso se comenzó nuevamente a retomar las banderas para establecer un debate crítico dentro de los movimientos sociales así que pues este sería como el cierre de este punto vamos a pasar ahora a otro punto que sería la constituyente de 1991 esto significó la fragmentación de la izquierda marxista y fue un hito muy grande no sé si antes de comenzar con este punto alguien tiene algún comentario o pregunta de lo anterior no compa pues al parecer pues para que podamos avanzar rápido para ya llegar como al contexto de los años 2000 pues hagamos esta exposición y ya después ahí se irán haciendo preguntas o comentarios entonces continúe vale perfecto bueno pues entonces vamos a continuar ahora con la parte de la constituyente de 1991 esta constitución se llevó a cabo en este año nos registra a nuestros días la clase dominante en Colombia la considera como la la carta democrática o la carta magna más democrática del continente sin embargo pues vemos que hasta nuestros días realmente no es algo que se cumpla ¿sí? esto comenzó en realidad siendo promovido como un movimiento estudiantil que se llamó la séptima papeleta básicamente fueron estudiantes de cortes socialdemócratas muy cercanos como al liberalismo al M19 un poco que promovieron como esta asamblea constituyente como una respuesta apropiada a los acuerdos de paz que se estaban llevando a cabo con el EPL con el M19 y con el movimiento armado Quintinlán ¿sí? pues porque veían la necesidad de abrir una interlocución más democrática bueno dentro del esquema de Estado para estos grupos que se ven alzado en armas para comenzar a trabajar en la consecución de la paz ¿no? porque estamos hablando de que ya para ese momento Colombia lleva más de 100 años en conflicto en realidad hasta hoy en día se mantiene en conflicto ¿no? pero pues en ese momento se veía como el camino más factible desde el establecimiento para lograr la paz ¿no? darle interlocución a los grupos armados eso también incluyó la desmovilización de una base militante de las FARC en las ciudades que se agrupó en algo que se llamó la Unión Patriótica la Unión Patriótica fue un partido de hecho es un partido en el día de hoy muy minoritario actualmente pero que en su momento fue bastante grande esta organización tenía una relación muy importante con el Partido Comunista pues porque del Partido Comunista y de las FARC venían sus militantes ¿no? sin embargo pues la UP lo que buscaba con esa representación era salirse un poco de esa lógica de la Guerra Fría de partidos comunistas y demás apelando a una estrategia democrática ¿no? es decir sacarse un poco el rojo ponerse un poco más de amarillo pero o sea era más que todo como una estrategia electoralista y partidista ¿no? sin embargo fue un movimiento que prontamente se desligó de la lucha armada emprendería su propio camino como una alternativa política para ese momento sería prácticamente sometido a un exterminio que se conoció como el Baile Rojo ¿sí? en el Baile Rojo alrededor de tres mil militantes de la Unión Patriótica fueron asesinados por agentes del Estado es decir se vuelve nuevamente a repetir el hecho de que es el Estado asesinada traición después de una desmovilización esto esta constituyente del 91 también significó una fragmentación del movimiento marxista o del comunismo autoritario ¿por qué? porque por ejemplo las FARC otra parte de las FARC que era más que todo rural una gran parte del ELN ¿sí? se opusieron a estos acuerdos porque ellos si bien también habían estado participando a ellos al ser organizaciones más grandes el Estado les declaró una ofensiva mucho más violenta y más aguda en sus áreas de influencia es decir que ellos vieron que mientras unos estaban pactando guerrillas históricas que se habían agrupado en la Coordinadora Nacional Guerrillera Simón Bolívar para hacer un único frente siguiendo la misma estrategia de El Salvador o de Nicaragua pues habían decidido lo que ellos digamos condicieron en ese momento como una tradición a sus camaradas revolucionarios y entregaron sus armas para una constitución es decir algo plenamente reformista en términos marxistas ellos declaran una guerra que fue una guerra muy oscura y muy clandestina en contra de muchos militantes también desmovilizados ¿no? y esto es reconocido y fue reconocido por las FARC sobre todo por las FARC ¿por qué? porque ellos eran la guerrilla de un corte más estalinista y más autoritario obviamente también eso fragmentó a los sindicatos fragmentó a los movimientos sociales que veían como esa estrategia de todas las formas de lucha se perdían la estrategia de todas las formas de lucha pues era por un lado el partido comunista tratando de insertarse en el poder mediante las elecciones y la lucha armada llevada a cabo por las guerrillas se fragmentaba en dos grandes bancadas por así decirlo la gente que estaba a favor de la UP de la participación democrática y la dejación de las armas y la otra que estaba defendiendo constantemente la lucha clandestina la lucha armada y las acciones guerrillas contra la oligarquía de Colombia y bueno hasta aquí digamos sería esta parte Miguel no sé si me puedes relevar con el con el tema de lo de lo de lo de alas de sueca lo que seguimos compañero si claro no hay ningún problema me escuchan bien si si te escucho listo entonces este punto concerne acerca de los años 90 más exactamente en el 98 con el grupo alas de sue y la alianza narco indígena bueno para hacer propaganda anarquista en Colombia en la Colombia dividida de hoy ya sea ya sea la guerrilla o el gobierno no es ya sea por la guerrilla o por el gobierno pues no es nada fácil la oposición independiente no es vista favorablemente y el tipo de situación que nos confronta conduce a uno a uno lo conduce a uno a pensar en la situación del país la guerra que que el país ha sufrido durante décadas también afecta a los anarquistas que encuentran difícil continuar en las márgenes de este ambiente la solución más madura para este problema es la constitución de una pequeña agencia urbana de la AIT llamada Alas de Sue que como grupo trata de emprender un debate y una praxis libertaria en relación a las culturas tradicionales de la población local indígena el trabajo que los diversos miembros han hecho con las comunidades indígenas los ha informado acerca de sus prácticas comunales y les permite florecer como Flores Magón ya había hecho en México unas pocas formalidades tomadas de las tradiciones indígenas llegan muy cerca de la práctica anarquista y pues complementan a las ideas libertarias usando usemos la palabra clásicas llegadas de Europa el mismo nombre del colectivo refleja esto Alas es una partícula que representa lo que significa libertad en el anarquismo occidental y sue es un término muisca que quiere decir tierra una de las deidades de los pueblos colombianos de los andes que también conocía como Pachamama Alas de Sue se hizo una se hizo una realidad hacia el fin de los años 80 en el calor de las protestas que confrontaron las celebraciones del quinto centenario y organización y organizaron la llamada campaña para el autodescubrimiento de Nuestra América 500 años de resistencia indígena negra popular un movimiento al que dimos una cara libertaria además de esto el grupo organizó dos conferencias para estudiantes a nivel nacional que siguieron una agenda libertaria y de la cual emergió una universidad de posgrado que utilizaba principios libertarios de la educación otro proyecto ha sido sacar del olvido la historia del movimiento libertario colombiano principalmente de cómo era en los años 20 algo que hasta entonces sólo había sido tratado en el discurso marxista con todos los problemas adicionales que se pueden esperar como la omisión deliberada o la o la minimalización podría decirse de la participación en artista clásica pues del discurso marxista de todo este esfuerzo salvador vino el libro biófilo panclasta el eterno prisionero de quien habíamos estado hablando anteriormente en la charla de ayer en 1991 el colectivo Alas de Suez habría uno de los debates más novedosos en el seno de la CAM que es el acrónimo del certamen anarquista mundial al presentar tres ponencias donde se recogía el sentir de una corriente de pensamiento construida y practicaba en el corazón de nuestra América desde los tiempos de desde tiempos antiguos cuando aún alumbraba el sol en América en América Tomasa Condemaita nos hablaba del sentido libertario de los pueblos indios Amadeo Clavijo reflexiona sobre el pensamiento anárquico en las tierras de nuestra América y Lucho nos comenta la esencia revolucionaria del mito como forma de resistencia muchos de los asistentes llegaron a afirmar que esos planteamientos eran nuevas formas de nacionalismo y chauvinismo que la revolución social era solo una y el anarquismo es igual en todos sitios sin embargo si examinamos detenidamente la historia vemos como el anarquismo ha dialogado siempre con el indianismo y otras formas del pensamiento indígena en las tierras del sol y la anacona en 1861 el emigrante griego Plotino Rodocanaki se asombra al llegar a México y descubrir que en la práctica mutualista de los Capul los principios del anarquismo llegando a la misma conclusión que Cropotkin todos los pueblos del mundo comparten un origen comunalista y ácrata los hermanos Flores Magón por cuyas venas corría orgullosa la sangre india darían cuerpo a estas afirmaciones en su ideario revolucionario donde intentaron llevar a la práctica bajo el grito de tierra y libertad al ver a los Capul como verdaderas comunas que federadas no se subordinarían a ningún estado o poder central con ánimo de revivir la situación y generar alguna coordinación eficiente entre los diversos grupos en Colombia se decidió organizar en ese mayo unos días con el tema mayo del 68 del 98 de 68 y 98 el espíritu vivo del anarquismo a esta conferencia asistieron anarquistas de Bogotá Cali Medellín y también por libertarios también grupos también delegados libertarios de Europa y de Suramérica en general los talleres llevaron lugar a algunas universidades que tenían un nivel de alto alto de conciencia política y donde hay una actividad política continua que ampliamente apoyaba a las guerrillas esto ha querido decir que estos lugares han atraído la atención de los grupos paramilitares el joven anarquista Humberto Peña Taylor y numerosos activistas de grupos de derechos humanos figuran entre las víctimas de grupos paramilitares que también amenazaron con atacar a la universidad nacional durante los días de los talleres libertarios hay simpatizantes hay simpatizantes libertarios en la biblioteca de la facultad de leyes en la universidad nacional esta gente ayuda a organizar el acontecimiento y hay ejemplos individuales de uno u otro grupo que forma parte de la tendencia más violenta como fue el caso de los anarquistas al combate el grupo anarquistas al combate otro de los colectivos que ayudaron a organizar el acontecimiento fueron mujeres libres un grupo que está que está activo en el movimiento anarcofeminista también hay anarquistas activos en el excelente grupo de teatro la libelula dorada algunos de cuyos miembros se juntaron para la excelente publicación libertaria biófilos en la ciudad de medellín está el colectivo libertario vargas villa que es parte de la escena musical mientras en cali hay campañas esporádicas como cuando un perro llamado walter fue presentado como candidato a las elecciones con afán de ridiculizarlas organizaron el evento perdón antes de esto otras campañas que han visto una influencia libertaria incluirían a la campaña para la objeción de conciencia un grupo de Bogotá y Medellín y la escena musical de la escena hardcore punk donde un número de grupos promocionan un debate libertario que a veces tiene una cierta indefinición hacia él entre esta ola como anarcopong podría contarse a un grupo que se llamaba Publicar Países Viciosas que influenciaron la creación de este grupo ya mencionado de mujeres libres obviamente de tendencia anarquista organizaron el evento para los días 26, 27, 28 y 29 de mayo utilizando las aulas de la Universidad Pedagógica Nacional en Bogotá y además de las ponencias nacionales participaron militantes y académicos de España Argentina México del MST Brasil entre otros donde en especial se sentiría la influencia de la delegación española en la que el secretario general de la AIT intentaría influenciar para crear una federación anarquista en Colombia pero en ese momento no existe movimiento en Colombia que soporte esa idea a pesar de esto los compañeros de Alas de Sue sí mantuvieron una relación estrecha con la CNT-AIT en especial adhiriendose en la figura de amigos de la AIT estas primeras jornadas serán realizadas con charlas de auditorios de las tres diferentes universidades con temas como anarco-sindicalismo anarco-indigenismo objeción de conciencia feminismo y a partir de este encuentro quedará la iniciativa de realizar este tipo de actividades cada dos años bueno ya aquí continuamos con otro punto importante y muy muy resaltante el cual es el auge del PON el anarquismo y la irrupción del anarco-feminismo no sé si lo quiere presentar algún compañero o Javier o si quiere lo hago yo como prefiera usted compañero Aló si me escucho si si por supuesto Miguel si yo puedo continuar con el auge del PON el anarquismo y el anarco-feminismo en esta parte pues entonces si me gustaría contextualizar un poco más estamos hablando de que los noventas o finales de los noventas y comienzo de la primera década del 2000 pues se dio sobre todo como una apertura un poco más gradual sobre diferentes tendencias culturales y musicales en Colombia que fueron apareciendo paulatinamente a través pues de de los diferentes medios de comunicación que ya venían desde Europa ¿no? después de la caída del murió de Berlín y todo eso en el caso en el caso particular del PON el PON surge sobre todo en lo que fue la ciudad de Medellín y Cali posteriormente pasaría a Bogotá en donde aparecieron pues bandas muy famosas que también reivindicaban el anarquismo ¿no? que incluso cuando alguien solía viajar a otro país trataba de traer bibliografía y discografía ¿no? entonces pues ese ese anarcopón fue en realidad nuevamente como una nueva semilla de anarquismo en en Colombia y adicionalmente de eso pues se hacen ya para el año 2000 unas nuevas jornadas de y desde ahí comenzaría como una seguidilla de jornadas libertarias que irían prácticamente hasta el 2007 ¿sí? en donde pues habiendo varios colectivos se da la discusión a propósito pues de la organización ¿no? del anarquismo en esa discusión nacerá la iniciativa conocida como Banderas Negras en la que diferentes colectivos como los Amigos de López Amigos de Longo Estudiantes de la Facultad de Derecho el Centro de Estudios Libertarios CEL pues se aventuran en un primer intento de la coordinación libertaria ya para ese momento lo que era colectivos de Alas de Ose y los antes mencionados anarquistas al combate ya habían desaparecido ¿sí? los nuevos colectivos pues que existían trataron de hacer jornadas manteniendo la lógica de charlas y pues utilizando las aulas de la Universidad Nacional y pedagógica sobre todo de la nacional ¿sí? en estas jornadas comienzan pues un acercamiento a realizar entre colectivos y se proponen realizar jornadas también fuera de las universidades ¿sí? sobre todo desde individualidades que venían de la escena del punk y de la contracultura ¿sí? se dinamizó mucho más la discusión de cómo integrar el pensamiento anarquista con el movimiento social entonces se da una respuesta por ejemplo desde las filas libertarias anarquistas a la movilización contra el ALCA que era el acuerdo de libre comercio de las Américas ¿sí? promovido por sobre todo Estados Unidos se intentó también trabajar con sindicatos con organizaciones políticas de diferentes tendencias socialistas y comunistas esto sobre todo por un escenario en donde pues no hubo tanto relevo generacional y eso es algo que ha atravesado muchísimo como a las filas anarquistas en Colombia el tema del relevo generacional no ha sido muy muy profundo entonces pues siempre aparecen grupos y después terminan trabajando con socialistas o con comunistas pues porque digamos por un tema de afinidad con la creación de bandera negra banderas negras se dio un primer paso de organización en lo que participaban aproximadamente 60 personas ¿sí? fue un avance para el momento para el 2002 y hacen nuevamente otras jornadas en la Universidad Nacional y también utilizando una sede de un sindicato ¿sí? entre estas discusiones se dieron algunas sobre servicios públicos contraculturas medios alternativos de comunicación ¿no? ya para esa época pues estamos hablando de que ya existía el internet por lo tanto ya se sabía de lo que había ocurrido en Seattle y en Génova ¿sí? entonces es decir plataformas como Indymedia como la EN Nodo 50 aparecieron y fueron digamos los medios independientes que desde Europa y Estados Unidos ayudaron como a promover la difusión de las ideas sácrates ¿sí? por supuesto también se abordó como o se retomó también técnicas de serigrafía de estampado y demás como para propagar las ideas ¿no? se comenzaron a hacer también muchas proyecciones de documentales y conciertos musicales ¿sí? entonces participaron desde el punk varios grupos musicales como Escartel Frente Urbano dar a cada uno lo que es suyo y Policarpo y Sus Viciosas Policarpo y Sus Viciosas fue uno de los grupos anarcofeministas más importantes ¿no? incluso hoy en día las chicas compañeras siguen activas hace unos meses estuvieron lanzando su nuevo sencillo tienen un trabajo con las compañeras de mujeres por la resistencia en donde trabajaron muchísimo el tema de la escenarización del aborto de incluso también algo del matrimonio igualitario muchas discusiones con dentro del feminismo y sobre todo con una gran presencia de feministas de feministas liberales ¿no? que fueron las que históricamente y tradicionalmente pues venían reclamando las banderas del feminismo posteriormente también estarían en otros movimientos sociales pues feministas que venían del marxismo pero pues ellas como que fueron de las compañeras de esta época más reciente que estuvieron más insertadas dentro de esas discusiones feministas con posturas anarcofeministas claramente reivindicadas ¿sí? Adicionalmente a eso pues los colectivos y colectivas se dieron cuenta pues que necesitaban comenzar a salir de los espacios de las universidades pues porque en las universidades comenzó a haber mucha censura el paramilitarismo comenzó a incursionar en las universidades públicas entonces tuvieron que comenzar a buscar otros otros espacios en medio de eso surge también algo que se llamó la red juvenil de objeción de conciencia que comienza en Medellín en la ciudad de Medellín como una red de objetores de conciencia que luego se terminaría como organizando como la asociación colombiana de objeción de la conciencia o ACOC ellos han tenido un trabajo muy muy profundo con respecto a la propuesta antimilitarista ¿sí? han ayudado a muchos jóvenes obviamente masculinos ¿no? para no prestar el servicio militar obligatorio de hecho su lucha fue tan profunda y que lograron que se reconociera la opción de conciencia ¿no? hoy en día se puede objetar en Colombia gracias a esas luchas es decir que fueron colectivos que estuvieron muy influenciados por el anarquismo pero que pues obviamente se concentraron más como como una problemática específica también pues obviamente pues hubo colectivos como los amigos de López el cel contracorriente la cruz negara anarquista y jereteros y pues yo pude ser en ese momento para esa época pues testigo también el trabajo del taller de estudios anarquistas desde esa época se trató de hacer un espacio de trabajo con algo que se llamó el miércoles libertario muchos individuos y colectivos decidieron confluir un día a la semana para debatir y discutir acerca de diferentes problemas por ejemplo en ese miércoles libertario estuvo la COC Cruz Negra anarquista mujeres libres y también las chicas de mujeres por la resistencia en donde pues se abordaban diferentes problemáticas y como desde una lectura anarquista se podía analizar y además de eso pues para para lo que fue el ciclo de 2003 hasta 2007 pues se fueron realizando diferentes jornadas libertarias en Bogotá Bucaramanga Cali Manizales Armenia Pereira y uno de los frutos más significativos de esa época fue lograr como acordar un un que un dominio dentro de no 50.org que se llama Anarcol lamentablemente pues hoy en día no está muy actualizado pero es un portal en donde confluyen pues los diferentes colectivas individualidades del anarquismo de Colombia esto si lo quieren chequear está desactualizado pero si lo quieren chequear como una referencia es www.onodocincuenta.org barra Anarcol los primeros pues que se responsabilizaron del mantenimiento del dominio fueron los compañeros de Cali en el 2006 pues pasó la responsabilidad de Bucaramanga y Bogotá y pues acá también recordar que en ese momento sobre todo lo que fue el periodo del 2003 al 2006 surgió un apoyo en términos como de simpatía por parte de un sindicato que es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Alimentaria Sinal Trainal que si bien pues ellos hacen parte dentro de la central militar de trabajadores ellos tienen sus propias instalaciones y ellos permitieron pues que se realizaran jornadas libertarias en donde en esa ocasión yo recuerdo que caímos un montón de gente y estaban los compañeros y compañeras de Sinal Trainal incluso pues también estaban como muy atentos y queriendo como aprender y conocer más acerca de la visión sindicalista desde el anarquismo esto fue como muy nutritivo para esa época pues se hacen también unas jornadas de pensamiento libertario de una forma un poco más académica en el centro de la cultura libertaria el centro de la cultura libertaria pues fue un lugar que armaron las y los compañeros del centro de estudios libertarios la cruz negra anarquista bueno la gente también de tijereteros estuvo y y ahí armaron este este centro cultural en donde había acceso al internet había salas de debate en ese lugar también se se llegaron a hacer pues miércoles libertarios ¿sí? y también pues hubo diferentes colectivos a lo largo de Colombia pues que estuvieron muy insertados en las universidades públicas sobre todo pero pues el mayor grueso del trabajo se realizó sobre todo en Bogotá y en Medellín ya para lo que fue 2005 ya surge un punto de quiebre y esto es algo que vamos a ver en un momento que fue el asesinato por parte de la del ESMAD que es el escuadrón móvil antidisturbios de la policía en un primero de mayo del 2005 asesinan prácticamente a agarrote a un compañero de 15 años que joven pero que como estudiante comenzaba a estar y militar dentro de los grupos anarquistas él fue asesinado su nombre es Nicolás Neira ¿sí? entonces pues después de eso vamos a hablar al respecto antes nos gustaría mencionar pues que de este periodo hasta hoy en día pues hay algunas organizaciones que ya hemos mencionado como para repasar uno de esos era el grupo estudiantil anarquista que sufrió un acoso muy importante el año pasado por parte de las fuerzas de seguridad y la inteligencia de la policía prácticamente se tuvo que desarticular porque fueron amenazados por sus reivindicaciones políticas también la Cruz Negra Anarquista el Centro de Estudios Libertarios el Taller de Estudios Anarquistas que se disolvió en más o menos 2007-2008 pero ahora los compañeros del grupo Vía Libre que es otro grupo también que también se reivindica como comunista libertario retomaron esa herencia de Taller de Estudios Anarquistas y están haciendo un trabajo impecable buenísimo la verdad yo personalmente lo súper admiro por el trabajo que han hecho que es muy congruente y también pues la Rush y la Rush que es Rojos y Anarquistas Skinheads que pues ellos si bien no son un colectivo anarquista en algún momento sí han estado como pululando por los espacios pero sabemos pues que vienen de otro tema más musical y menos como menos politizado hay más colectivos que conocemos pues sin embargo nosotros no hemos querido mencionarlos acá porque pues sabemos somos conscientes de la inteligencia del Estado así que pues no queremos darle la tarea a ellos no queremos exponerlos pero hay muchos más colectivos pequeños barriales universitarios estudiantiles algunos favoriles incluso pero que mantienen un bajo perfil y le respetamos muchos colectivos también de mujeres por supuesto así que pues acá terminaría mi intervención no sé no sé si alguno de mis compañeros pues quiere abordar luego el siguiente punto que sería pues el caso particular de Nicolás Neira no sé si antes perdón Miguel no sé si antes alguien tiene alguna pregunta al respecto de lo que he terminado hablar bueno pues entonces Miguel bueno Miguel tiene un problema canino por ahí perdón mis perros están en conferencia también entonces bueno aquí vamos a hacerlo de forma breve para poder avanzar al punto de la de la ULED y el caso de Sergio Riego también un compañero que apareció en circunstancias particulares el primero de mayo del 2005 ocurre la muerte intencional de un anarquista llamado Nicolás Neira un joven de 15 años era el primero de mayo del 2005 como siempre es una jornada muy tradicional de protesta social y que todos los años se reúne la clase obrera en diferentes puntos de la nación y pues del mundo para manifestarse y para reivindicar sus derechos en este día del 2005 la multitud que horas antes marchaba en medio de las protestas por el día internacional del trabajo ahora corría desesperado buscando refugio cuando Nicolás Neira cayó al suelo en la carrera séptima una de las carreras la calle más emblemática de la historia de Bogotá por decirse que la más antigua y como una horda de buitres ocho agentes del ESMAD lo rodearon lo golpearon lo patearon y no lo soltaron hasta matarlo su cuerpo quedó abandonado en el asfalto cuando un grupo de manifestantes se acercó para ayudarlo lo llevaron hasta el centro de atención médica inmediata que estaba situado en el barrio La Perseverancia pero era tal la gravedad de sus heridas que fue trasladado hasta una clínica de salud cop en el norte de la ciudad es el primero de mayo Nicolás un lector voraz y con voz de cantante entre sus compañeros del liceo hermano Miguel de la Sache donde cursaba no denogrado y se había unido recientemente a colectivos anarquistas era un jovencito que apenas estaba empezando a vivir durante seis días Nicolás estuvo internado en estado de coma su papá Yuri Neira presentía que no iba a regresar a casa con su hijo y una rabia lo invadió desde que recibió una llamada anunciándole el crítico estado de Nicolás sabía quiénes eran los responsables y no descansaría hasta encontrar justicia Yuri tenía todo en su contra pero encontró refugio en la solidaridad del abogado Pedro Mahecha quien fue director del colectivo de abogados José Alvaro Restrepo y hoy es magistrado de la jurisdicción especial para la paz o la JEP Mahecha lo asesoró lo defendió y lo escuchó el camino solo era uno demostrar que el ESMAD había asesinado a Nicolás Neira que no había sido un accidente ni un evento por tuito dentro de la marcha del primero de marcha este evento como en ese caso de Nicolás Neira ha quedado particularmente impune en realidad impune por no decir más como sabemos el Estado dedica todos sus mecanismos a proteger a sus fuerzas represivas a dejarlos en impunidad y como es que han habido muchos casos el más reciente es el de un compañero también que murió el 23 de noviembre del 2019 en el marco del paro nacional del 21 de noviembre que se llamaba Dilan Cruz y pues él también fue asesinado por el ESMAD y todos estos crímenes han quedado impunes el ESMAD tiene un frontuario criminal y en esa humanidad muy largo que nos tomaría mucho tiempo de escribir pero es necesario es necesario conocer quiénes son los directos responsables de estas masacres y de estas oficinas entonces pues ya ya esto sería como lo más resaltante obviamente queda mucho por decir respecto a Nicolás respecto a su papá pero pues tal vez en otra ocasión podamos seguir conversando sobre esto por ahora vamos a por ahora vamos a continuar con el siguiente punto si no hay preguntas o comentarios si alguien tiene uno puede levantar la mano o si hay comentarios en el YouTube o algo así entonces pues ya en este enfoque pues ya le vendríamos dando paso al compañero Julián que nos va a hablar acerca de la historia de la ULED y del compañero de nuestro compañero de nuestro querido compañero Sergio Rojo que ya no está entre nosotros pero lo recordamos entonces pues yo ya le deseo la palabra compañero le doy gracias hola buenas noches me oigo muy bien me oigo bien si Julián te escuchas muy bien y recordar que este lado del charco es de Díaz que buenas tardes también ah que sigue buenas tardes buenas tardes vale entonces hablo un poco del sufrimiento de la organización ULED y un resumen sobre el compañero Sergio Urrego pues nuestra organización nace llamándose Unión Libertad Estudiantil ULE en 2009 en la ciudad de Bucaramanga en esa época pues nace como iniciativa individual a causa de una ausencia de anarquismo unido y organizado al menos en esa ciudad y como una alternativa a grupos estudiantiles que eran simplemente brazos de partidos políticos de izquierdas y de grupos marxistas que no defendían para nada al estudiantado sino que velaban por sus intereses y los de sus cúpulas desde el primer momento el proyecto de la ULE tiene acogida por personas de Bucaramanga y el municipio de Girón cercano a esta capital de Colombia y así comenzamos con muchas las cosas claras pero con pocas o muy pocas experiencias sobre organización nos reuníamos en parques salíamos a pegar carteles de propaganda a pintar marchas en las que casi éramos los únicos muy pronto surge la necesidad de estructurar un poco más organizativamente a la organización para que nos diera fuerza y estabilidad comenzamos entonces a pensar en tomar cosas presas del sindicalismo sin abandonar la corriente anarquista necesitábamos buscábamos frecuencia en nuestras asambleas necesitábamos organizar nuestro material llevar las relatorías sobre lo que habíamos hablado perder el hilo de lo que proponíamos comenzar a pensar en una imagen que nos identificara nos decidimos por el uso de las banderas rojinegras pues claramente íbamos sin saberlo en ese momento tan claramente hacia el anarco sindicalismo pues sin tener información sobre mayor información sobre el anarco sindicalismo pero sí ciertamente magnetizados mayormente por la CNT española y yo creo que inspirados por los himnos que inspiran a millones en el mundo supongo en 2010 vale estamos de vuelta continuamos compañero vale vale entonces en 2010 ya un año de la fundación de la organización de la ULE en ese momento fundamos nuestra segunda federación regional en Cundinamarca Cundinamarca es el departamento que contiene la capital de Colombia y creamos nuestros primeros estatutos en nuestros primeros estatutos decíamos que la unión libertad estudiantil ULE era una organización sin ánimo de lucro que respaldaba y luchaba por el estudiantado por sus derechos por la educación el pueblo y la sociedad la ULE es una organización abierta y amplia de tipo confederal y sindical estudiantil que se organizaba bajo principios anarco sindicalistas entonces ahí ya nos considerábamos anarco sindicalistas la ULE agrupaba sindicatos estudiantiles de tipo seccional local y mixto al federarse reciben total apoyo de toda la confederación y gozan de autonomía y responsabilidad en sus decisiones internas en este momento pues como he dicho ya nos definimos como anarco sindicalistas pero en este momento federábamos a colectivos también aparte de sindicatos sindicatos estudiantiles también a colectivos que se trataban como si fuera una célula sindical pero que simplemente eran colectivos independientes que asistían y recibían el apoyo y daban sus informes igual que un sindicato pero actuaban de forma independiente de un sindicato además de esto ya nos definíamos como sindicato militante que esto era un es un término que utilizamos refiriendo a que todas las personas que entraban a la organización a la ULE en ese momento tenían un papel de militante no solamente de afiliado de cotizante o de simpatizante sino que necesariamente debía tener un papel activo en la organización en las actividades en 2011 impulsamos el paro nacional estudiantil o sea la huelga nacional estudiantil desde una alternativa a la tradicional y llamada MANE que es la mesa amplia nacional estudiantil que normalmente que tradicionalmente viene manipulada y coactada por las organizaciones izquierdas para fines electorales comenzamos con la iniciativa interna de federar más colectivos en 2011 y fundamos una iniciativa dentro de la ULE que llamaba Mujeres Libres formada por afiliadas a la ULE en el 2012 contábamos con secciones sindicales en las principales universidades de Bogotá la nacional la pedagógica la distrital la único el mayor entre otras y otros colegios también de la ciudad en 2012 iniciamos con un intento de conformación de federaciones norte de Santander que dura menos de un año y fracasa y a esto le sumamos también la primera federación que fue la de Santander donde nació la organización en enero de 2013 nos escribe un chico de 15 años casi que parecía mucho menor preguntándonos sobre la edad para poder afiliarse y su condición de estudiante de secundaria en un colegio que le rechazaba por sus ideas y se lucraba del legal del estudiantado nos llamó mucha atención y inmediatamente el compañero se afilia a la ULE inicia nuestra editorial en ese momento no tenía nombre esta editorial saca para para esta el libro corregido del manifiesto comunista libertario de George Fontaine se hace único secretario de la Secretaría de Tesorería y Bodega impulsa además y lleva adelante la redacción de los nuevos estatutos se vuelve pieza clave militante incansable maduro amigo nuestro ejemplo a los más viejos el camino que debía seguir nuestra organización esta persona se llamaba Sergio David Urrego Reyes iniciamos campaña de propaganda contra su colegio tal y como él lo quería junto a las otras campañas que veníamos llevando a cabo de carácter sindical con otras personas afiliadas 14 recibimos una carta junto con otros libros de parte de la CNT AIT Albacete casualmente de la que Sergio escribe que le da a los ojos la emoción de recibir este respaldo pero en 2014 el compañero es acosado aislado y discriminado abiertamente se le niega el ingreso a clase aún siendo el mejor estudiante de clase y con los mejores resultados en las pruebas estatales ahora además se suma la presión por una relación amorosa con un compañero de su colegio es expulsado y amenazado con cargos legales ridículos por parte del colegio de la familia y de la familia de su compañero que no aceptaba de ninguna manera sus sentimientos no heterosexuales y con complicidad claramente de los entes locales del estado el 4 de agosto de 2014 comparó atenta contra su vida escribiendo este acto como un acto simbólico político desde la terraza de un centro comercial de la ciudad de Bogotá redactamos al día siguiente día de su muerte el 5 de agosto el comunicado denunciando su asesinato sistemático y premeditado comunicado que sacamos inconsentimiento de su familia ni de nadie más y que fue el que hizo que Colombia se indignara y por meses fue expuesto en todos los medios de comunicación oficiales y no oficiales alternativos y privados del país en 2014 exponemos los nuevos estatutos que fueron redactados por Sergio mayormente donde se separaba entre militantes y personas afiliadas y nos volcamos completamente a la defensa de la memoria de Sergio contra el colegio y las instituciones cristianas y inició un conflicto personal también con el entonces procurador de Colombia Alejandro Ordóñez Maldonado quien en su postura ultraconservadora se sitúa como defensor del colegio y promueve la caída de avances pedagógicos y legales contra casos como el de Sergio en 2015 nos oponemos y nos movemos en soledad contra la película y libro Mariposas Verdes que explota y se lucra distorsionando la imagen de nuestro compañero Sergio un año más tarde después de de su muerte sacamos la segunda edición del manifiesto comunista libertario nombre de Sergio y ponemos nombre de nuestra editorial casi hasta finales de 2016 nuestro movimiento estaba casi completamente entregado a la lucha de la memoria de compañeros con pocas excepciones como en diciembre de 2014 con la problemática sindical en un colegio de los periodistas de Bogotá por un caso de una compañera muy parecida al de Sergio que sacamos con piquetes y con propaganda frente a su colegio y con la simpatía de las familias y el estudiantado además seguíamos campañas de propaganda y actividad de financiación asambleas ordinarias y todo en normalidad pero mayormente el 90% de nuestras actividades eran relacionadas a su entorno a Sergio en 2017 organización absolutamente resentida y con en comparación a la de antes bastante muy débil realizamos acciones y la nueva reestructuración de los estados y dimos inicio entonces a la ULED adhiriendo ahora a trabajadoras a nuestra organización ahora la unión libertaria estudiantil y el trabajo simplificamos nuestros estatutos para darles para hacerlos fáciles de entender y acercarlos más a las personas en 2019 en 2019 hacia febrero hicimos un evento para dar lanzamiento público a la ULED y comenzó de nuevo la afiliación y ahora esa afiliación pues ya entra en nuestras ya están nuestras secretarías retomamos la editorial también con colección de libros de 11 libros pequeños de bolsillo sobre clásicos del sindicalismo y el anarcosindicalismo de Rudolf Rocker de Malatesta y de Kropotki a mitad del año hicimos del año pasado hicimos jornadas de respaldo a las ventas ambulantes y a vendedores informales de la ciudad de Bogotá en forma de piquetes y propaganda de carteles y demás y recibimos hacia esa fecha una delegación de la Asociación Internacional de Trabajadoras y Trabajadores que vino a visitar a nuestra organización este año en 2020 seguimos y apoyamos la huelga general de Colombia y las jornadas de revuelta por las masacres manifestación última en Bogotá que terminó con la masacre de 14 personas a manos de la policía y que ha comenzado estas revueltas por el asesinato de un hombre en vía pública a manos de dos policías en cuarentena también propaganda masiva con carteles y gracias a la ayuda de la IED hemos aumentado también nuestra difusión es un poco un resumen no sé si alguien tiene una pregunta o seguimos adelante creo que está perfecto el paño vale en este momento la madre de Sergio ha querido darnos unas palabras y hablarnos un poco sobre su visión de Sergio en cuanto a la militancia de la ULED y su milita compañero se entrecorta y no se oye muy bien me oís mejor ahora ahora sí vale decía que contamos con la presencia de la madre de Alba que se ha querido sumar un poco para dar su opinión en cuanto a la posición de Sergio como militante analista y militante de la ULED o en ese momento la ULE entonces quiero saber si Alba está ahí en disposición ahora para que nos cuente lo que lo que considere sí hola muy buenas tardes a todos y todas estamos todos aquí si estamos ¿me escuchan? sí te escuchamos perfectamente Alba sí Alba se oye bien compañera bueno primero quiero saludarles decirles que este tipo de espacios tienen que darse mucho más seguido que hay que seguir adelante que la fuerza siempre está en cada uno y una de nosotros y nosotras bueno yo como madre de Sergio quiero serles tal vez muy sincera todavía aún me cuesta recordar a mi Sergio con su bandera siempre fue un chico que se distinguió por su gran pensamiento por su forma de pensar por levantar la voz inclusive desde muy pequeño por sus compañeros compañeras en el colegio y bueno quisiera más que decirles yo como mamá lo que él hizo quisiera como leerles un poco acerca de lo que escribió cuando hizo su proyecto de vida a los 16 años poco antes de partir y donde hablaba como a los 13 o 14 años empezó abordar todos los temas de política y esta noticia salió en el espectador el 16 de noviembre en su memoria del 2014 Sergio también paradójicamente cumpliría ahora el 25 de noviembre 23 años y bueno también ustedes saben que ese día se celebra el día de la no violencia contra la mujer y así lo escribió a mis 13 o 14 años abordé temas sobre política este artículo lo llamó educación libertaria y pues lo escribió a manera de artículo para el periódico El Espectador y este fue publicado después de su muerte a mis 13 años abordé temas sobre política religión y sexo los tres temas que considero la trinidad nefasta e infernal de cualquier conversación pero sin los cuales no se podría hablar de humanidad es a esta edad cuando me inclino hacia la izquierda y me autodenomino marxista comunista para aquel entonces más tarde conozco otro tipo de autores y autoras así como personas que me hablan de anarquismo y opto por avanzar hacia el comunismo libertario comunismo anárquico ideología de la cual todavía me considero parte y defiendo siempre con los valores de la autocrítica y erradicando cualquier migaja de dogmatismo sobre la religión no hay mucho que decir desde temprana edad la consideré poco relevante poco a poco caminé por el camino del agnosticismo y finalmente decidí dejar de lado cualquier tipo de religión y cualquier tipo de ser sobrenatural ya que entendí que soy el único creador de mi destino cuando hablaba de sexo parece que no faltaban los y los moralistas que encontraban en este un acto pecaminoso o algo de lo que no se debería hablar en público hoy en día acepto todas las sexualidades y me parecen maravillosas manifestaciones de la mortalidad hedonista del ser humano a esta misma edad empiezo a pensar sobre mi futuro universitario y consigo la idea de ayudar al planeta de una manera práctica por lo que decido y mantengo esta idea hasta el momento estudiar ingeniería ambiental en una universidad pública después de observar los diferentes planes quisiera estudiar en la universidad que escojo la universidad distrital Francisco José de Caldas por ser una de las mejores en ingeniería y porque me agrada su pensión académica a mis 15 años comienzo a desligarme de cualquier tipo de patriotismo e inclusive amoldo sentimientos de odio y recelo contra un país de gente mediocre descarada y pobre mentalmente al cual han fundado con el nombre de Colombia un país que no es sino un reflejo de una educación paupérrima y de siglos y siglos de letargo auspiciado por el Estado los diferentes gobiernos la iglesia y demás opios del pueblo es por lo anterior que estoy dispuesto a renegar de donde vengo porque me siento supremamente asqueado de ser cuchitril infestado de roedores de toda clase por supuesto no negaré donde me crío donde está mi núcleo y las personas que considero importantes sino de toda masa aglomerada que conforma al resto de la población y que carece de real importancia a esta misma edad planeé con mi madre el viaje a Cuba este viaje donde se aglomeran bastantes cosas en mi cabeza toda la historia política de la isla me parecería interesante y ahora que ya la conozco como es válida allá he comenzado a replantearme ciertos conceptos que tenía y he fortalecido algunos otros ese viaje ha sido una de las mejores experiencias que tuve en toda mi vida lo único horrible bueno fue el calor insoportable porque detestaba el calor en los 15 años suerte de conocimiento ser íntegro conmigo mismo es mi principal objetivo a mis 16 años no quise nada de fiestas me fastidia todo este tipo de contacto de convivencia con los 16 años de maneras de ver el mundo el mundo ha cambiado demasiado además de que mis errores han aumentado y por ende los aprendizajes de forma proporcional ya hay un cúmulo de experiencias que me han forjado como persona y con estas los recuerdos buenos y malos que traen consigo bueno esta es una parte simplemente quería traerles un pequeño pedazo de lo que él escribía de cómo escribía en su twitter hay muchísimas cosas sobre el anarquismo fue un niño que desde casi de los 14 años de edad empezó a pues a interesarse muchísimo por temas políticos por buscar realmente una argumentación que realmente dejara una base sólida para la ULE cuando después se encuentra con Julián en su momento y a pesar de que tenía 16 años de vida y a pesar de que hoy en día Sergio es conocido como una de las personas que ha dejado una gran causa para para los jóvenes en Colombia yo como mamá he querido llevar su bandera más a través de la fundación Sergio Urrego pero no sin dejar a un lado lo que era Sergio como anarquista como político como una persona no solamente gay siempre lo digo mi hijo era anarquista ateo y gay así que es decirles que también a partir de sus primeros años bueno no sé si me están viendo leyó este libro gordote de Mafalda siempre fueron sus primeros libros ahí creo que empezó todo su acto político desde muy pequeño y bueno sabemos también que el suicidio para muchas personas es una emancipación es una forma de libertad una libertad que él ansiaba y que nunca esperó que fuera tan pronto tal vez en una de sus cartas en la carta de despedida a sus padres y a a su abuela dice y nos pide perdón por haberse ido antes que su abuela que la amaba profundamente a pesar de que él también pensaba y tenía un pensamiento muy crítico acerca de de cómo lograr la libertad bueno también decirles que Sergio deja un gran legado ojalá continúen ustedes en esta con esta enseñanza a muchos jóvenes que nunca desfallezcan que que siempre tengan la fuerza que sé que los jóvenes y y las personas que que puedan estar aquí y que puedan llegar tienen un gran ideal tienen un gran proyecto de vida sistemáticas sistemáticamente Sergio fue perseguido más con su orientación sexual que por otra cosa eh le importó más a esta sociedad eh una etiqueta que quien era como como un ser intelectual como un ser que se preocupaba por por leer por estudiar por ejercer lo que realmente es ser muy coherente con lo que era con lo que pensaba así que más que como como mamá de Sergio les digo a todos y todas sigan esta causa sigan en en cualquiera cualquiera que sea su ideal pero con la fuerza que 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 debe inspirar cada cada corazón como él lo decía cada ser humano es inherente a lo que hace así que bueno gracias por el espacio y siempre estaré como mamá muy presente en lo que de alguna manera se refieran a la ULED es un legado muy grande que ojalá tenga muchas muchas semillas y muchos frutos de aquí en adelante desde mi fundación también he trabajado con con poblaciones vulnerables he estado también trabajando con indígenas he estado trabajando con con campesinos siempre también llevando el ideal de Sergio no solamente por temas de orientación sexual sino por temas políticos y por enseñar y por dejar una huella en el camino de cada persona que pueda conocerle pero que también pueda conocer su fundación y que pueda estar de la mano con lo que ustedes hacen en cada territorio o en cada espacio donde ustedes se encuentren así que les mando un gran abrazo muchas gracias Juli por el espacio por recordar siempre su memoria y por la memoria de muchos ayer precisamente también estuve ayer y antier precisamente para quienes están aquí en Bogotá Colombia en el Titán donde Sergio se lanzó hace seis años en el puente hicimos junto con los padres del grafitero hicimos una un gran unos grandes murales con varios grafiteros de diferentes países donde están y se deja la memoria de varios jóvenes asesinados por la violencia policial en estos últimos del último año pasado por ejemplo que hicimos también seguimiento a muchos de los jóvenes que fueron golpeados que fueron violentados a través de la fundación llevamos esto llevamos las estadísticas de los jóvenes estuvimos muy pendientes y bueno hoy tenemos también una línea que es una línea de apoyo la línea salvavidas 24 7 que está también muy de la mano del apoyo psicosocial para los jóvenes siempre diré esta es una fundación que no es mía es el nombre de mi hijo pero es para y de los jóvenes un abrazo enorme y bueno les dejo con Julián un abrazo enorme de vuelta compañero gracias si un abrazo también de mi parte la verdad que que tu mensaje creo que llega y habla muy profundamente en todos y todas nosotros muchas gracias bueno pues entonces ahora ya tras haber escuchado pues no solamente la impactante historia de Sergio y también poder reivindicar su memoria y traerlo al presente que me parece que es lo más importante honrar también a quienes estuvieron de acuerdo a partir de su libertad de su voluntad de su conciencia en todas estas ideas pues agradecemos por parte también pues de la ULED yo sé que Julián también agradece pero todos nosotros pues esta intervención ahora como para comenzar ya a darle un cierre a lo que sería la segunda parte de historia del anarquismo en Colombia pues entonces ya nos gustaría abordar ya una parte más de conclusiones y de abierto por supuesto a las preguntas y luego de eso mi compañero Julián pues va a hablar sí acerca de para dónde va la ULED un pequeño como ideario y una pequeña invitación que tenemos así que pues haciendo como un recorrido rápido sobre las dos jornadas podemos encontrar varias conclusiones primero Colombia es un estado social de derecho como lo mencioné el día de ayer que tiene una constitución democrática en el papel pero que a día de hoy realmente las acciones por parte de la estructura estatal no se condicen para nada con lo que está consignado en la constitución en la constitución de 1991 hay una figura muy importante que es la figura de la tutela que básicamente es la única herramienta que hoy en día tiene el pueblo para poder interpelar al estado más allá de eso no hay mucho más el estado se bufana a través de los medios de comunicación que están controlados por él de que es una sociedad abierta participativa pero en realidad no es así vemos por ejemplo que se percibe sistemáticamente el pensamiento heterodoxo o diferente o alterno opuesto a los intereses de la oligarquía del estado nacional es decir por ejemplo en los sucesos que ocurrieron hace ya dos meses se habló de infiltración de elementos de la guerrilla o de diferentes facciones anarquistas como instigadores de la violencia en contra de la policía es decir que esto da para entender dos cosas muy básicas y es primero que quiere decir que la sociedad civil o el pueblo en general no puede pensar o no puede asumir una ideología digamos acorde a sus intereses y a su conciencia de clase y a su conciencia social porque entonces ya es calificado como un agente que se inserta para generar caos y desorden y violencia en contra del aparato social esto va muy de acuerdo con esa lógica fascista de todo dentro del estado nada fuera del estado porque si bien hay unas elecciones hay unos partidos hay una representación y unas instituciones democráticas todo lo que esté cerca del margen de acción dentro de esos límites que ha establecido el estado y la oligarquía colombiana comienza a rozar la insurgencia el terrorismo y digamos una amenaza contra el estado obviamente si reconocemos que evidentemente el anarquismo tiene una tradición que confronta directamente al estado sin embargo sabemos que existen otros espacios de participación en otros países en donde es posible la crítica social y la protesta y la actividad política sin necesidad de ser tachado o perseguido o desaparecido o asesinado otro punto muy importante también y es que vemos desde el comienzo de la historia hasta nuestros días que es una oligarquía que maneja el aparato del estado es decir no es una democracia es una plutocracia las fuerzas militares están totalmente alineadas con los intereses de la clase dominante son justamente ellos los responsables de haber agenciado el nacimiento de grupos paramilitares y de una lucha contra insurgente también vemos hoy en contrapartida una izquierda que por un lado rosa con la socialdemocracia y comienza a buscar otros espacios de participación dentro de la legalidad para no caer presa del terrorismo de estado sin embargo aún así reivindicándose socialdemócratas o socialistas democráticos o de alguna línea legal y alejada de la lucha armada el estado y los grupos paramilitares sistemáticamente amenazan violentan y asesinan a los líderes sociales es un país que se mantiene dentro de una lógica profundamente feudal en donde los indígenas por ejemplo que heredaron esas luchas del movimiento armado gentil se mantienen en pie de lucha pero que definitivamente también tienen unos intereses organizativos que están también muy alineados con sectores autoritarios jerárquicos y estructurales de la izquierda tradicional colombiana colombia es un país que sigue y permanece hundido en la desigualdad social permanece hundido en la vulneración de los derechos sindicales sociales y civiles en la actualidad es un gobierno que está liderado por Iván Duque Márquez que es un presidente que fue básicamente designado por su mentor político Álvaro Uribe Vélez quien en este momento tiene alrededor de 185 casos abiertos o investigaciones abiertas incluso dentro del mismo estado por su conexión y participación en diferentes episodios de genocidio de narcotráfico de terrorismo de estado y redes de corrupción ¿sí? y es en este contexto en donde los y las anarquistas pues tenemos este intento de construir organización de base horizontal con unos principios de justicia de equidad de igualdad que vayan en desobediencia con lo que han querido emporar sin necesidad de apelar a la clandestinidad pero sobre todo apelando a la organización de los y las trabajadoras ¿sí? así que en este punto me gustaría saber si alguien tiene alguna pregunta para hacer la palabra al compañero Julián vale parece que no hay nadie ¿verdad? que tenga algo por comentar entonces quería agradecer a la CNT por darnos o ayudarnos a llevar adelante esta iniciativa y agradecer a las personas que nos han escuchado estos dos días quiero también hacer una una invitación a las personas que se sientan acogidas bajo nuestros principios quiero decir que nuestra iniciativa va apuntada a mejorar nuestras condiciones de vida materiales y morales que queremos lograr la autogestión obrera y el control de nuestras vidas y de nuestro futuro que queremos ofrecer nuestro apoyo en este momento a todos los sectores sociales individualidades que están en búsqueda la libertad la igualdad y la dignidad que debemos apuntar siempre a impulsar la solidaridad social y el desarrollo subjetivo individual que es sumamente importante invitamos a las personas como decía que se sientan acogidas por nuestros fines a venir a sumar a nuestra lucha la lucha que nos hermana de forma horizontal bajo el apoyo mutuo muchas gracias y que viva la solidaridad internacional el narcosindicalismo y la anarquía muchas gracias compañeros por nuestra parte no hay preguntas no hemos recogido nada y por el chat tampoco si queréis comentar algo más antes de hacer la despedida por mi parte está perfecto pues yo sí quisiera como de pronto dar una contextualización de lo que de lo que ha sido las últimas los últimos meses de lucha basándome en un panfleto que se que se que se repartió en las últimas movilizaciones de la comunidad indígena y pues se trata de que la actual pandemia ha empeorado la pobreza situación para la inmensa mayoría y el manejo de la pandemia no ha hecho otra cosa que empeorar aún más esta brecha de desigualdad al igual que la situación actual la respuesta rebelde de las masas es la continuidad de lo que había antes de la pausa de la pandemia pero la represión no ha hecho ninguna pausa son ya más de 70 masacres y más de 260 líderes asesinados en los últimos 11 meses nada más sin contar este último mes que no va en este recuento tampoco los levantamientos en respuesta han obtenido una 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 solución entre entre el 21 de noviembre del 2019 y el 21 de febrero del 2020 hay un marco de protestas en el cual hubo 24 jornadas de lucha y que llegó a compararse similarmente a lo que hablamos en el paro del 77 fue un paro cívico que se manifestó con gran fuerza como no pasaba desde hace décadas y pues en la lucha la lucha se expandió en decenas de ciudades las masacres de Cali y Samaniego sumándole nada más a estas también el ataque por parte del ejército a un campamento guerrillero donde asesinaron a 18 niños y todo esto y el paquetazo de Duque y las contrarreformas y todo este aparato estatal opresor desataron la furia del pueblo y pues se manifestaron de esta manera en el transcurso de este tiempo podría decirse que la pandemia le dio como una pausa a la lucha pero esto se retomó nuevamente principalmente en Bogotá con el asesinato con las masacres mencionadas de Cali y Samaniego y el asesinato de Javier Ordónez por parte de la policía lo cual se ha grabado incluso en un video en Bogotá la multitud enardecida por este y otros conflictos y en especial por el abuso policial tan extremo que hay acá porque hay total impunidad para la policía eso si lo tenemos que denunciar fuertemente consecuencia de esto entre el 9 y el 10 de septiembre como lo había mencionado el compañero Javier el estado con total brutalidad respondió a las manifestaciones que se realizaron en los CAIS que son las estaciones de policía aquí en Colombia asesinaron entre todo esto la policía abrió fuego deliberadamente contra los manifestantes desarmados y asesinaron a 13 jóvenes sin contar esto que ya en marzo en una protesta en la cárcel la modelo asesinaron a 23 presos como podemos notar esto solo son algunas de las grandes problemáticas que tenemos hoy a las cuales quisiéramos dar respuesta obviamente pues la respuesta siempre va a ser la organización la organización popular y nosotros estamos abiertos a eso como nuestro compañero Julián nosotros estamos abiertos a propuestas y a cooperar porque de verdad pensamos y creemos que un cambio real es posible y que para esto es necesario necesario absolutamente necesario darle fin al sistema capitalista porque se basa simplemente en la opresión y la explotación del ser humano y pues bueno ya con esto para no alargarme mucho pues también darles las gracias a los compañeros de la CNT por la iniciativa por el espacio y pues a los que nos escuchan a la madre a la madre de Sergio Urrego a los compañeros de la ULED y bueno espero que todos estén muy bien y muchas gracias yo les quería preguntar compañeros la lástima es que se acaba de ir la madre el compañero Sergio Urrego pero acabo de ver aquí en el chat que nos ha dejado que el caso de Sergio sigue impune y que se ha dado una serie de dilaciones en este momento nos encontramos en proceso de juicio contra la rectora del colegio yo les quería preguntar sobre cómo se había dado la campaña tras la muerte de Sergio Urrego cómo se había desarrollado si hubo protestas cómo afectó esto al movimiento estudiantil y nada les quería también preguntar por la película si vi que hubo una campaña de boicot contra esta y quería ver cómo había reaccionado también la productora acerca de esto bueno a ver puedo yo responder eso con respecto a la parte legal del proceso de Sergio pues desde el comienzo lo sabíamos o sea desde el comienzo no tuvimos ninguna esperanza en el aparato judicial claro pero a ver desde el momento de la muerte de Sergio la ULE fue quien quien puso primero como la denuncia pública y pues nuestras posiciones siempre han sido de manifestaciones de hacer mítines y piquetes y siempre hemos actuado de esa forma pero luego hubo un por parte de la familia de Sergio pues decidió también asesorarse de forma legal y llevar esto por las por las paralelamente por por medios legales asumiendo esto pues a la se le impotaron cargos a la dueña del colegio que era la rectora y a otra persona dirigente del colegio y les dieron unos tiempos de casa por cárcel que creo que no superó el año y ya está el estado pues sigue dilatando las cosas y legalmente esto va para años para muchos años para que se reconozca algo por parte de la institución educativa al menos nuestra posición pues siempre ha sido de denunciar públicamente desde el comienzo pues tuvimos mucha acogida y la gente se movilizó y luego pues por el tiempo y por los años pues se fue un poco dilatando esto no por parte de nuestra organización pero sí por parte de digamos que de todas las personas de que del pueblo que se que se sintieron heridas por esto por esta noticia para ellas la segunda parte decía sobre que lo olvido la segunda parte era sobre sobre la película que se había hecho Mariposas Verdes vi la campaña de boicot que se hizo contra la productora y la presentación quería preguntar cuál había sido la actitud de la productora tras la campaña y si había hecho algo al respecto sí nuestra posición primero fue de atacar de forma por todas las formas que podíamos entonces en cada en el lanzamiento del libro en cada cosa pública que hacía la productora para la película o para el libro pues asistíamos con carteles con pancartas con papelería y demás y teníamos digamos muy buen recibimiento de la gente que no entendía por qué estábamos en contra de ello pues principalmente porque éramos la organización de Sergio y para la gente sobre todo de la comunidad LGBTI era un homenaje a Sergio y entonces iban un poco engañadas en cuanto a esto la posición de la de la de la productora pues fue siempre taparnos llevar a la policía eliminar los comentarios que hacíamos por redes sociales pues difamarnos y demás y ya la comunidad LGBTI se dividió un poco ahí porque unas personas sí nos nos escucharon y dijeron tienen razón es que esto no va para ningún lado o sea es simplemente una novela llevada a la ficción completamente solamente para usar el nombre de Sergio y vender y otras personas pues muy dentro de este comercio multicolor de la comunidad LGBTI pues deciden defender la producción de la película porque pues es una película que muestra un poco como la situación que viven las personas no terosexuales entonces digamos que es un poco un poco dividida la situación de nuestra parte pues completamente en contra de esta producción del libro y de la película Muy bien les paso también una pregunta como acaba de comentar el compañero Miguel Rojas que nos han hecho por YouTube dice ¿para dónde va el anarquismo en Colombia? no solo en el acto de denuncia sino de anuncia política referente a la propuesta del movimiento salud de anarquía Bueno a ver no sé si Miguel Ángel quiere hablar pero no lo he hecho todo el tiempo pero si no yo respondo no pasa nada Respondo usted y si noto que hay algo que se puede complementar pues vale vale pues yo pienso que el anarquismo en este momento en Colombia no está en uno de los momentos más fuertes pero siempre siempre está vigente o sea siempre siempre vuelve a sacar la cabeza entonces ¿hacia dónde va? no lo sé es muy incierto yo creo que tendrá que decir la situación pero siempre siempre estará presente y siempre hay iniciativas y de parte nuestra pues va siempre desde hace más de 10 años pues con miras a organizarnos cada vez más fuertes creo que estamos creciendo bastante y nuestra mira pues va puesta hacia la organización estructurada con bases anarcosindicalistas digamos que es algo que en Colombia como hemos visto en estas dos conferencias se ha visto muy poco y de forma muy esporádica estamos un poco como marcando una diferencia en Colombia y seguiremos adelante llevamos 10 años y hemos caído muchas veces y seguimos aquí entonces ya no sabría decir con respecto al anarquismo en general habría que esperar que dicen la historia pero siempre estamos ahí si bueno yo creo que yo soy yo soy el seguidor de esa frase que dice que el anarquismo en tiempos difíciles es cuando más florece y es lo cierto es que en Colombia pasamos bueno siempre hemos pasado tiempos difíciles pero pues ahora con este nuevo gobierno tan tan tradicional tan tan despótico tan 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 desconectado de la realidad pues es necesario construir construir nuevas formas de organización que se hallan en el anarquismo y que yo siento que se han venido gestando de cierta manera en ciertos casos en ciertas comunidades los los paros las movilizaciones siempre dejan un aprendizaje y y el llamado pues que hacemos desde la ULERES desde la ULERES a la Unión Anarquista y en general de todos y todas de toda la clase obrera y y que construyamos nuevas formas que dejemos allá el Estado con su con su represión y con su con su porquería y que nosotros paralelamente siempre siempre empecemos a construir nuevas formas de organización desde la comunidad desde la universidad desde el sitio de estudio desde desde iniciativas pedagógicas todo eso es muy bueno y ayuda a construir el anarquismo en Colombia y y y y y a impulsarlo me decía un amigo en una en la última de las marchas que él ha notado él ha notado un florecimiento del anarquismo más más que el marxismo porque él me decía que en las universidades él siempre notaba como un ambiente más marxista anteriormente pero que últimamente se ha traído mucho de vuelta la discusión sobre el anarquismo y y y que el anarquismo sigue sigue vigente como dijo el compañero Julián y siempre lo va a estar y pues tenemos que aprovechar este impulso que se está dando y y y tratar de sacar el máximo provecho ojalá pudiera decir para dónde va exactamente pero pues el futuro es incierto pero lo que sí es que lo que sí puedo decir es que de parte mía y sé que de parte de los muchachos de la Oled y sé que de parte de los anarquistas en general en en Colombia hay mucha disposición a trabajar por un nuevo mañana y y espero que que nos podamos unir para para lograrlo muchas gracias compañeros voy a revisar si hay más preguntas pues no tenemos más preguntas compañeros así que pasamos a despedir un fuerte abrazo y muchas gracias por colaborar en este foro esperemos que en el futuro podamos desarrollar más y más amplios y mucha suerte con el movimiento allí para que crezca y germine salud y anarquía salud compañero gracias salud y anarquía compañeros muchas gracias gracias a todos que están muy bien